Hoy hablamos de una de las facetas más desconocidas del erizo azul. Hablamos de los juegos cancelados de Sonic. Bueno, después de este pequeño descansito de la semana pasada que no grabamos vídeo porque básicamente me estaba muriendo, un poquito exagerado vale, pero me pillé... no sé exactamente todavía lo que es porque me hicieron prueba en el médico y todavía no me han dado los resultados, pero básicamente me cagaba por la pata abajo y tenía unos dolores horribles y no sabíamos lo que era y comí saladilla, así que sospechábamos que podíamos hacer Salmonella, pero ya estoy bien. Ha pasado una semana y ya estoy bien perfectamente, así que supongo que no sería Salmonella y ya podemos hacer vídeos, ¿no? Así que os vamos a hacer un vídeo que sé que muchos estabais esperando desde hace tiempo, otros vas a sonar chino y a mí personalmente es uno de los temas que más me fascinan dentro del mundo de los videojuegos, que es el tema de los juegos cancelados. Concretamente vamos a hablar de los juegos cancelados de Sonic. Aquí está Raka, que está aquí solito, hablando sin hablar por detrás. Aquí estoy, hablando sin hablar. Eso, hablando sin hablar. Hoy me parece que voy a hablar yo más que él, igual que cuando hacemos vídeos de Mortal Kombat o de Resident Evil, que yo no tengo nada que decir porque apenas sé muchos de esos juegos, pues al revés. Así que, bueno, vamos a empezar. Digamos que yo aquí en juegos cancelados, pues sé, pero es que ya se mete mucho a profundizar y saber muchísimos detalles. Digamos que es una eminencia en el tema, así que yo prefiero dejarle a ella el asunto. Eso, espero hablar más fuerte que no se te va a escuchar. A lo que iba. Para poner un poco en situación. ¿A qué me refiero cuando hablo de un juego cancelado? Pues un juego cancelado es básicamente un juego que no ha salido a la venta. Sí, así, sin más. Un juego que ha estado en desarrollo, pero por X o por Y al final no ha salido a la venta. Ahora, tengo que especificar que hay algunos juegos que sí que han llegado a salir a la venta, pero se han terminado cancelando. ¿A qué me refiero a eso? Pues, por ejemplo, Pauti es algo que está pasando recientemente con juegos, por ejemplo, online o juegos para móviles que salen a la venta, pero se retiran. No es como antes que cualquier consola sacaba un juego a la venta, tú te lo comprabas, lo jugabas y punto. Y aunque dejaran de distribuirlo en las tiendas, tú seguías teniendo tu copia y podías seguir jugándolo. Estos juegos no. Hay ahora unos cuantos juegos que, como son totalmente online, digitales y muchos de ellos para móviles, en cuanto la compañía deja de darle soporte y los elimina, desaparecen completamente. Para que se entienda fácil. Está hablando de casos en israelíes. Sí, pero hay más. Hay más casos así. Para ponerlo como ejemplo. Entonces, quiero diferenciar entre el juego cancelado clásico de toda la vida, que es simplemente un juego que ha estado en desarrollo y no se ha terminado, no ha salido al mercado. O no ha llegado a estar en desarrollo, es decir, ha sido un concepto serio, pero por donde sea no ha pasado. De los que se puede saber más, se puede saber menos, pero bueno, hay algunos indicios, hay algunos casos que incluso tenemos prototipos para jugarlo a día de hoy, porque se han filtrado, etc. Y el caso este de los juegos cancelados de teléfonos móviles y tal, que normalmente no se suele hablar mucho de ellos. Pero yo quiero hablarlo porque hay algunos casos interesantes dentro de las franquicias de Sonic, como por ejemplo Sonic Runners, que ahora mismo está bastante de actualidad porque se ha filtrado Sonic Runners and Venture, su secuela o versión mejorada. ¿Sucesor? Sí, sucesor, porque como todavía no se ha visto cómo es el juego, pues no tenemos muy claro si va a ser exactamente una secuela o un sucesor o una versión mejorada o qué. Pero bueno, vamos al lío. Desde el principio de los principios de los principios de los principios de la historia de Sonic, había juegos cancelados. Prácticamente, pues si nos ponemos a pensar, es lógico pensar que no hay ningún dato de que incluso antes de que saliese el propio Sonic 1, había conceptos de juegos de Sonic que no han sido el final. De hecho, conocemos esa famosa beta prototipo de Sonic 1, de la demo esta con Madonna y tal, que no tiene absolutamente nada que ver con el juego final. Pero eso no lo considero un juego cancelado, porque realmente simplemente es una iteración anterior de un juego que sí ha llegado a salir. Pero bueno, también es un caso interesante de hablar ya en otro vídeo o en otro momento. Incluso creo que en el vídeo de Sonic 1 hablamos de esta versión prototipo de esta beta de Sonic 1. Pero bueno, iremos hablando de ellos conforme vaya tocando los juegos que vaya tocando, los vídeos de los juegos que vaya tocando. En este caso voy a hablar de juegos que no han salido. No han salido más bien bien porque sean ports de juegos que sí han salido para plataformas en los que no han salido, en los que se estuvo trabajando. Habían juegos completamente nuevos que no han terminado saliendo. Por otro lado, ya que he estado ahí contando esto, quiero remarcar la importancia enorme que tiene la conservación y la preservación de este tipo de cosas. Ya sé que probablemente de los que me estáis oyendo, ninguno tenga en su casa una beta perdida de nada. Pero es importante concienciarse de lo importante que es preservar la historia del videojuego. Porque cosas como esto, por ejemplo, son juegos que solo los conocemos porque por X, por Y, por revistas, porque se ha filtrado algún prototipo, por comentarios de desarrolladores, etc. Se han podido conocer que han existido, pero hay tantos y tantos, tantos juegos que han estado en desarrollo y de los que nunca se ha sabido nada y nunca se va a saber nada y se han perdido completamente en los anámenes de la historia. Que es tristísimo de pensarlo. Por eso es tan importante conservar lo que tenemos. Conservar los juegos que han salido, conservar los prototipos, conservar los unrealices, que son estos juegos cancelados. Conservar la historia del videojuego, porque aunque ese juego no haya llegado a las tiendas y no haya llegado a ser un beneficio para la empresa que lo ha hecho, que realmente es por lo que se cancelan las cosas y desaparecen, porque las desarrolladoras no lo ven como obras de arte que hay que preservar y que hay que cuidar. Lo ven como un producto que no ha funcionado, entonces lo quitamos de en medio. Eso es para que os hagáis una idea. Vosotros mismos habréis hecho cosas en plan, yo qué sé, pues escribir algo, un dibujo, cualquier cosa. A lo mejor te pones a hacer un dibujo y dices, va, no me gusta cómo está quedando. Arrugas el papel y lo tiras a la basura. Y al final, hasta que no te gusta cómo queda, no lo terminas. Pero ¿cuántos papeles has a lo mejor arrugado y tirado a la basura? Para ti eso es desecho, no quieres que lo vea nadie. Pues eso es lo que pasa con los juegos. Claro, y no solo que sea desecho, sino que de esas cosas luego se aprovechan algunas veces. De hecho, bastante a menudo. Hay muchos casos de cosas en juegos posteriores de X franquicias o incluso de otras franquicias que reaprovechan cosas de esos prototipos, de esas vetas, de esas versiones canceladas, etcétera, etcétera. Por tanto, para las compañías no les interesa que esto se filtre. Pero la realidad es que es importante que se filtre. ¿Por qué se preserva? Porque muchas compañías simplemente lo meten en un cajón y pasan 20 años y ahí se queda podrido, olvidado. La mayoría ni siquiera sabe que eso existe y para siempre se ha perdido. Aunque a otras sí le saquen partido. Pero de hecho, aunque le saquen partido no es algo malo que se conozcan. Porque al revés, normalmente este tipo de cosas solo las conoce el fandom más hardcore. Y el fandom más hardcore cuando ve que se reutilizan conceptos de vetas, que normalmente es algo que apasiona mucho a la gente que le interesan estas cosas, a los fans hardcore de la temática que sea, les interesa mucho ver los prototipos, les interesa mucho ver las vetas, les interesa ver mucho lo que se ha perdido. Lo ven en un juego nuevo y es un incentivo, es algo positivo. Es como, ¡ay, qué bien! Esto viene de la beta, de tal, de cual. Esas cosas nos gustan a los fans fanservice. Por ejemplo, como cuando vimos que en Sonic Lost World había pequeños remanentes de Sonic Stream. Por ejemplo. Cosas así. Entonces yo, desde el punto de vista de alguien ajeno, yo creo que las empresas no deberían de ser tan cerradas con este tema. Pero lo cierto es que lo son. Lo hacen, ya te he dicho, porque piensan que pueden sacarle partido posteriormente, porque lo ven como recursos desperdiciados, porque simplemente pasan y van a los siguientes, etcétera, etcétera, y no se preocupan por preservarlo. Por eso es tan importante que desde la propia comunidad nos encarguemos de investigar estas cosas y preservar estas cosas. Y no solo con Sonic. No, no, de todo. Yo estaba ya hablando de Sonic porque el vídeo es de Sonic, pero realmente esto es de todo, de todo tipo de juegos, de todo tipo de franquicias, de todo. Incluso podemos irnos más allá de la industria del videojuego. En el cine hay muchos guiones que se escriben y se quedan en un cajón. En la música, cuántas beta tracks hay por ahí perdidas, cuántas maquetas. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando te apasiona algo, quieres cuidar ese algo. Pues es a lo que me refiero. Y bueno, una vez dada la charla, vamos a lo que realmente es entrar en materia, que son los juegos cancelados de Sonic. Quería hacer esta pequeña introducción, porque me parece muy interesante. Ahora que lo pienso, tenía que haber dado las gracias a la gente que me ha deseado que me ponga buena y tal, pero es que me apasiona tanto este juego, este tema que me he metido en materia directamente y ya está. Pero eso, gracias, ya estoy sana. Y muchas gracias por los ánimos de todo el mundo. La verdad. Debería haberlo dicho al principio. Debería. Debería. Pero bueno. Es que me pierdo. Cuando hablo de algo que me gusta tanto, como es este mundillo tan misterioso de los juegos cancelados, de los prototipos, de las betas y tal, es que me pierdo, lo siento. Pero bueno. Vamos al lío. Juegos de Sonic, cancelados. Bueno, desde el principio, como he estado comentando antes, la si podríamos considerar un juego cancelado de Sonic, ese primer prototipo de beta de Sonic con esos enemigos tan extraños, Madonna, ese Sonic azul claro y tal, pero realmente no es más que una iteración diferente de Sonic 1. Así que no lo he considerado para esta lista. Lo que sí que podríamos considerar como el primer Sonic cancelado es Sonic Edusoft. Vamos a empezar en materia. Sonic Edusoft es un juego para Master System, que iba a salir en el mismo 1991. Iba a ser el primer juego de Sonic después de Sonic 1. Primer juego de Sonic más allá, que ya es una saga, no es simplemente un juego suelto. ¿Qué es lo que pasa? Este juego lo estaba haciendo Tirtex, junto con U.S. Gold, para Master System, digamos de manera... no ilegal, pero un poco porque a ellos les salió. A escondidas. A escondidas. Es un juego educativo, no es un juego de plataforma, no es un juego... Hay que decir, hay que decir que no era lo único que estaban haciendo a escondidas en aquella época, sino que también estaban haciendo un por de Sonic 1 a Amiga. Eso era lo que iba a comentar el siguiente juego, pero vale, ya lo has dicho tú. Lo puedes meter junto porque, digamos que los dos murieron por el mismo sitio. Sí. Y el siguiente de la lista, porque mira, me he hecho una listita, porque son tantos que se me van a olvidar. Así que me he hecho una lista para que no se me olvide. Pero aquí solo están los nombres. El resto está aquí. A lo que iba. Este Sonic Edusoft es un juego educativo, un edultaimen, donde manejas a Sonic en un mapita de Master System donde hay diferentes pruebas de matemáticas, de vocabulario, de letrear, etcétera, etcétera, para ayudar a los niños a estudiar, básicamente. Juego educativo. Como el típico, Pipo va a la escuela y cosas así. Pues eso. ¿Qué es lo que pasa? Que Tirtex lo estaba haciendo para Master System sin ser un cargo de SEGA y sin permiso de SEGA. Ellos lo hicieron, lo tenían prácticamente terminado y entonces le presentaron el pitch a SEGA. Oye, ¿qué hemos hecho esto? ¿Qué os parece? Y SEGA dijo, uy, ¿esto? Esto no. No, 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 no. Esto está totalmente contrario a la imagen que queremos dar de Sonic. Sonic tiene que ser un personaje rebelde, no un personaje educadito que ayuda a los niños a estudiar. Esto no casa. No se hace. Y se canceló el proyecto. Lo bueno es que muchos, muchos años más tarde, sobre 2007, 2008, más o menos, así abajo, te estoy diciendo de memoria, ¿eh? Se filtró. Juego uno de los desarrolladores que trabajó en US Gold, en Tirtex. Uy, US Gold es el publisher y Tirtex la desarrolladora para que entendáis un poco por qué digo ambos nombres y a qué me refiero. Estuvo trabajando en el juego, tenía la ROM, digo, mira, dijo, mira, yo hice esto en su día, SEGA no lo quiso, pasó esto, ahí lo tenéis. Y lo liberó, que es lo que se tiene que hacer. Cuando pasa tanto tiempo, cuando ves que ya no tal, los desarrolladores que están concienciados con este tema lo liberan para que la gente pueda usarlo y sobre todo para que no se pierda ese trabajo que se hizo hace 20 años, 25 años. Pues ese es el caso de Sony, el uso de la barca es que es un juego muy interesante. A mí personalmente es uno de mis juegos fetiches que más me gustan de prácticamente de todo. No por el juego en sí, porque ya te digo, el juego simplemente es como un breakdraining pero de Sony. Lo que es el juego es muy sencillito y tal, pero tiene un algo que me resulta muy atractivo para empezar. El chocante que es de ver sprites de Sony de Megadrive es una Master System porque este juego, os recuerdo, es el primer juego de Sony que no es el Sony 1 de Megadrive. Este juego es anterior a Sony 1 de Game Gear de Master System que es bastante chocante y es bastante raro. Entonces, llama bastante la atención. Pero bueno, se canceló y pasó a mejor vida. Lo mismo, tal y como ha dicho antes Rakar, está el Sony 1 de Amiga junto a este Sony Reduxoft Tirtes y U.S. Gold estaban trabajando en un port a Amiga de Sony 1 que corrió hasta meter más suerte. Algo que era muy habitual en los juegos de Sega entonces era que llegara U.S. Gold y lo portease a Amiga o a otros ordenadores. Tiene que tener en cuenta que los juegos de Sega no eran exclusivos de las máquinas de Sega. Estarían también en ordenadores y normalmente porteados por otras compañías y U.S. Gold era una de ellas. Entonces, un bombazo como Sonic 1 debieron verlo alguna vez tal o lo que fuera y por su parte se pusieron a portear el juego de Amiga. Ahí está. Que precisamente con Sony 1 cuando Sega empezó a ser un poco más celosa con sus franquicias y a decir que esto sale solo en consolas de Sega y punto. Pero como ha dicho Rakar sus juegos anteriores sobre todo los que venían de Arcade era muy habitual que Sega lo sacase en Arcade lo sacase en sus consolas y permitiera la licencia para que lo sacase en cualquier otra plataforma sin problema ninguno. Como un hacer party. Por eso, por ejemplo, tenemos el caso de los Shinobi de NES por ejemplo que tenemos el vídeo que lo hicimos nosotros aquí que es una cosa súper rara es un Shinobi con licencia de Sega en NES sin licencia de Nintendo y hecho por Atari por Tenjin. Hay otros muchos. Hay muchos. Hay bastante de salir. Está también el Fantasy Zone está el After Banner creo que también está el Space Harrier sí el Arter Viz me parece y hay un montón en Alien Syndrome hay bastantes pero bueno eso no es eso también salió en muchos micro ordenadores de la época hay un montón de juegos de Sega etcétera ese es el caso Sega le portaba tres pepinos el tema de que sus licencias solo estuviesen en su consola eso solo empezaron a tomar en serio más o menos no exactamente ahí pero más o menos con Sony 1 que está siempre este rollo ahora de es que era Sega hacer party y Sega hacer party y Sega iba a hacer party siempre lo que pasa es que durante la época de Mega Drive en la competencia más directa los 90 y Saturn y demás pues buscaban tener exclusivas pero esos juegos la inmensa mayoría de esos juegos grandes están en PC también sí salían en PC o en otros ordenadores otros sistemas de ordenadores antes pues eso que lo estaban porteando para Amiga y ahí se quedó de hecho hay alguna fotillo por ahí del juego e incluso hay Sony 1 para Amiga pero hechos por fans de la época ni siquiera hechos ahora sino en aquella época ya sabéis que la demo escena de la escena en general de Amiga era enorme y hacían muchas cosas y en aquella época alguien hizo un port de Sony 1 para Amiga que no era el de U.S. Gold también hay que tener que a nivel de hardware Amiga y Mega Drive son muy parecidos eso facilitaba la cosa pues eso o todos los juegos cancelados que nunca vamos a ver de Sony o sí quién sabe a lo mejor dentro de X tiempo vos vengo diciendo se ha filtrado se ha encontrado en la beta del Sony 1 de Amiga y mirad lo que chulo como corre en el emulador y tal pero ahora mismo no hay nada mientras que el Sony de U.S. sí está a la ROM y se puede jugar perfectamente incluso hay por ahí repros y tal no es raro de ver del Sony 1 de Amiga nada tened cuidado con esas repros cuando las veáis por ahí porque las venden en Ebay abiertamente y el juego no está terminado no solo no está terminado sino que depende de con la ROM que hayan hecho la repro no funciona en Master System directamente en hardware real de hecho la ROM que liberó originalmente el desarrollador original no funcionaba en Master System lo metías en una Master System con un Everdrive o lo que sea y no funcionaba en emuladores sí y hubo que hacer una versión parcheada de esa ROM para que funcionase en hardware real pero claro cuando te compras una repro por ahí tú no sabes de dónde la han sacado lo mismo han cogido la ROM tal cual y no funca hay que tener cuidadito con este tema pero bueno vamos con lo siguiente lo siguiente que vamos a hablar es que este juego ha cancelado un juego que igual que aquella beta de Sony 1 que no era de Sony 1 tiene bastante relación con Sony CD se trata de Sony 1 CD y Sony 2 CD y diréis ¿esto qué es? pues mira os cuento cuando se estaba desarrollando Sony 2 una parte del equipo se fue a América a hacer Sony 2 y otra parte se quedó en Japón a hacer Sony CD bien pues realmente no fue así que no era Sony CD exactamente eso es lo que iba a decir realmente no fue así la parte que se quedó en Japón se quedó para hacer un Sony 1 para Mega CD tal cual port de Sony 1 mejorado a Mega CD mejorado como sonríanse muchos juegos de Mega CD con banda sonora en CD algunas intros de animación y poco más el juego exactamente el mismo ¿qué pasó? que el proyecto fue evolucionando y pasó a ser Sony 2 CD ¿qué es esto? pues Sony 2 para Mega CD estaba desarrollándose igual que se estaba desarrollando Sony 2 para Mega Drive pues directamente se estaba desarrollando a la misma vez Sony 2 para Mega CD mientras que también estaban planeando hacer Sony 1 de Mega CD o sea no es que cancelasen el Sony 1 de Mega CD para hacer Sony 2 de Mega CD sino vamos a hacer Sony 2 directamente en Mega CD junto a la versión de Mega Drive y hacemos un port del Sony 1 ya que lo tenemos que portear igualmente a Mega CD para poder hacer el Sony 2 y lo sacamos los dos igual que sacaron los Echo y tal pero la cosa se fue torciendo y al final ni uno ni otro ese proyecto evolucionó a Sony CD juego completamente nuevo cosa que hay que decir que del Sony 1 CD no hay nada pero del Sony 2 CD hay algunas fotos las fotos lo que se ve es que probablemente se mostraron en alguna feria o algo así como prototipo pero no se ve el juego lo que se ve es como una animación de Sony con un CD en la mano girando y por unos entornos así súper raros como unas ruinas griegas unas cosas bizarras que realmente es como oye va hoy a estar en Mega CD pero ya está no tiene nada que ver con cómo es el juego realmente ni nada en absoluto es una demo de concepto para decirle a la gente que está en la feria oye que va con Sony en Mega CD y ya está eso es lo que pasó no hay más que contar ya en algunos juegos me voy a enrollar más hablando porque hay más información y en otros me voy a enrollar hay que decir que de ese proyecto luego se ve Sony CD claro si se lo he dicho y yo creo yo tengo la sospecha de que por eso Sony CD en cierto modo tiene desaparecido con Sony 1 la estructura de las fases ese estilo más psicodélico en los niveles y demás el sprite de Sony que es el de Sony 1 yo creo que por ahí puede haber alguna conexión yo tengo la teoría que el port de Sony 1 se terminó porque para poder hacer el Sony CD necesitan el motor y necesitan el juego básicamente porque todos los juegos de Sony se hacen encima de otros juegos de Sony anteriores así que yo creo que se terminó prácticamente se terminó y le hicieron a Sony CD encima si básicamente eso podría significar que Sony CD es un hack oficial de Sony 1 como Sony 2 como Sony 3 como todo Sony de Mega Drive principales como Ristar Ristar también está hecho encima de Sony 1 pero bueno hay tantos juegos así más juegos cancelados este se recuperó bueno se recuperó se conoció hace menos de un año pero desgraciadamente no tenemos la rompa jugada se trata de Sega Sonic Bros Sega Sonic Bros es un juego para arcade que iba a salir en 1991 creo no me acuerdo 92 me parece sí 92 entre 91 y 92 era un juego de puzzle que se llegó a hacer el juego está terminado pero como se solía hacer con los juegos de arcade antes de lanzarlo a la venta para cualquier salón recreativo que quisiera comprar una máquina se hacía un focus test se ponían algunas máquinas en algunos salones concretos para ver si el juego tenía tirón y a partir de ahí le hacían cambio o no le hacían cambio o incluso cancelaban completamente el proyecto y eso fue lo que le pasó a este Sega Sonic Bros se canceló no tuvo éxito en las pruebas de localización se ve que a la gente no le gustó demasiado y no no se distribuyó aunque el juego está hecho de hecho hay algunas cosas por ahí flotando del Sega Sonic Bros ahora conocemos el juego porque hay una placa que la tiene un coleccionista y va a dumpearlo y liberarlo pero por culpa de presiones de grupos de coleccionistas de estos de que no les gusta que se preserve la historia sino para tenerlo ellos para ser partidos ellos para mí en plan tesoro de yo tengo algo que no es más que lo tengo yo porque así no noto el gran vacío interior que tengo o así disimulo que tengo el pene así y cosas así pues esos estuvieron amenazando de muerte a este chavalito para que no sacara juego bueno más que de muerte con vetarle en este tipo de comunidades para que ya no pudiera conseguir más juegos de ese estilo ni pudiera hacer nada básicamente pues no tuvo más remedio que quedárselo para él y no poder liberarlo pero yo creo que con el tiempo al final terminar haciéndolo porque este mismo coleccionista es el que ha liberado la la ROM del Sega Sonic Cosmo Fighter del Popcorn Maker de Sonic esta es la de la máquina de las palomitas Popcorn Shop y de el Waku Waku Sonic Patrol Car así que él tiene interés en la preservación y en la liberación y el diagodón también el diagodón de azúcar que se ha revido no te adelantes que ese no se ha dumpeado estoy hablando del hombre que ha dumpeado las cosas eso no se ha encontrado no se ha dumpeado no todavía no pero es también el que anda por ahí pero que no lo tiene no todavía estoy hablando del hombre que ha comprado las máquinas y las ha dumpeado esta máquina no se ha encontrado solo hay fotos no la ha comprado y lo ha dumpeado a que existe y está también por ahí a ver si algún día lo podemos jugar y ver como es porque no hay prácticamente nada solo hay imágenes de la máquina eso sí pero no tiene nada que ver con lo que estaba contando ahora en fin Sega Sonic Bros es un juego de puzzle en el que hay tres Sonys de diferentes colores se supone que son hermanos pero bueno Sony tal y como lo conocemos azul un Sony rojo y un Sony es como amarillo que la comunidad los ha bautizado como Ketchus y Mostaza por originalidad vamos curioso porque es el nombre conceptual que tenían Siras y Sector en los Mortal Kombat yo aquí aporto ese dato ahí ahí curioso un dato interesante punto de conexión entre Sony y Mortal Kombat pues eso ¿qué pasa con este juego? pues la verdad es que la jugabilidad no se perdió porque esa misma jugabilidad luego se ha reutilizado en un juego de puzzle anterior que no me acuerdo cómo se llama la verdad me pillé en blanco pero salió en drinkas y en recreativa así que bueno por lo menos no se terminó de perder era uniendo los Sonys caían los Sonys de colores y tenías que unirlos y hacer líneas bueno ya sabía juegos de puzzle pero bueno solo se han visto fotos desgraciadamente y encima fotos desde fuera ni siquiera captura directamente así que no se sabe demasiado y también hay una canción en un disco de música de aquella época de Sonic Team donde ponían canciones basadas en franquicias de Sega había una canción que se llamaba Sega Sony Brothers y se pensaba que era una canción original pero ahora se ha descubierto lo ha dicho este hombre que esa canción suena en el juego o sea que era un tema para el juego lo que pasa es que como juego nunca salió pues nos quedamos solo con la canción durante años sin saber de qué era ahí está ¿qué más? como ha comentado Terracad otra máquina cancelada es esta máquina de algodón de azúcar de Sonic el Sonic Cotton Candy Shop que igual que la máquina de palomitas que existía existe incluso está de un pelarrón era simplemente una máquina que daba algodón de azúcar con la particularidad de que mientras que esperabas que te diera el algodón de azúcar tenía un pequeño minijuego en este caso un minijuego de Sonic en un avión con las nubes que las nubes con el algodón de azúcar y tal solo se conoce por fotos y por patentes hay un montón de bocetos de cómo es el juego dibujos por la oficina de patentes pero realmente es que este es un caso concreto y raro porque solo se ha visto la máquina en fotos de un CES de un computador y el te traeme en Expo o sea de una feria CES CES de una feria y ya está no se sabe si llegó a ponerse en salones recreativos y se puso a la venta o se mostró ahí pero simplemente se lo ha comido el tiempo porque no fue muy popular como estas máquinas eran solo en Japón y encontré información de este tipo de cosas a menos de que fuesen realmente populares en Japón es bastante complicado por la barrera del lenguaje y por el paso del tiempo pues la verdad que está un poco en el ritmo no se sabe si realmente se llegó a distribuir la máquina pero bueno por lo menos ahora la conocemos que hemos estado un montón de años sin saber que existía siquiera que ya es algo es que no dejan de salir juegos aquí cada cierto tiempo pues de vez en cuando aparece algo raro si eso es lo interesante de esto porque tú dices bueno son juegos retro esto ya es pasado se conoce mentira cada 2x3 se descubre algo que te deja con la boca abierta flipando porque es algo que hace 20 25 30 años que dices como ha pasado tanto tiempo sin que nada nadie sepa que esto exista hay casos en los que simplemente ha estado en un armario en una desarrolladora y ya está pero casos como estos que estuvo en ferias que se mostró y ha pasado totalmente desapercibido no se sabe y cuando no digo que no se sabe me refiero a que no lo sabe la comunidad en general lo mismo resulta que si se distribuyó y hay un pueblo en Japón donde tenían una y lo pregunta la gente y así las máquinas le van a la mitad de Sony y eso algo normal no les resulta algo raro pero el resto del mundo no sabíamos nada entonces pues ahí ahí está el tema este juego realmente no sé si consideran lo cancelado o no por esto pero por lo menos si es una cosa porque si me pica un huevo en la nariz pero no estoy poniéndome mal otra vez más cosas ya que hablábamos del Sony 1 de Mega CD y Sony 2 de Mega CD tenemos que hablar de otros juegos de Sony que iban a la zap a Mega CD se trata de Sister Sonic que es Sister Sonic Sister Sonic sé que este tú lo manejas un poco más porque escribiste un artículo muy bueno para Parada y la verdad pero bueno el Sister Sonic no es ni más ni menos que un port de el me acordaré del nombre Popful Mail eso Popful Mail de Popful Mail de Mega CD a ver espérate este ya sé que lo manejas tú puedes contarlo tú Popful Mail es una franquicia es un juego tipo Wonder Boy vas con una elfa allí muy maja todo tipo de aventura de los que a ti te gustan y está muy bien o sea está en PC Engine está en Super Nintendo y decidieron portearlo a Mega CD en Japón de hecho salió en Japón podemos haberlo enseñado porque lo tenemos ahí pero bueno salió en Japón y sin ningún problema ¿qué es lo que pasa? que es un juego pues muy japonés tipo Wonder Boy pero muy japonés entonces para traerlo a Occidente pues se planteaba un poco difícil la cosa porque a lo mejor pensaban que aquí eso no podía funcionar y además el juego es buenísimo yo os recomiendo echarles un vistazo porque el juego por Fudmails sí salió entonces para llevarlo a América América se supone que luego debería haber venido aquí pero bueno para llevarlo a América dijeron bueno pues ¿por qué no hacemos? como hicieron en su época también con el el Puyo Puyo y el Doctor Robotnik Mimimichin que también salió en Super Nintendo como Kirby's Ghost Trap o Kirby's Avalanche y hacemos un remaqueo es decir cogemos el juego original cambiamos los sprites la historia y demás y lo convertimos en algo popular en Occidente es decir en un Sonic en este caso llevaríamos a la hermana de Sonic porque el protagonista era femenino bueno pues llevaríamos a la hermana de Sonic con una espada allí dentro del universo de Sonic que tenía que ir a rescatar al erizo de no se sabe qué supongo que lo hubiera cogido Eggman o cualquier cosa lo hubiera encerrado allí y ella tenía que ir a salvarlo a espadazo limpio básicamente es eso ¿qué es lo que pasa con ese juego? que los propios desarrolladores los creadores de Popful Mail dijeron vale dijeron a Sega vale pues nosotros os lo vamos a convertir en un Sonic y lo sacáis en América y así se hizo se anunció este Sister Sonic del que se sabe por revistas ya se hizo público se dijo que se estaba desarrollando el juego no se sabe si si hubiera sido el nombre final pero se le llamaba así el proyecto se le llamaba así el proyecto y en cuanto se supo digamos se dio a conocer que eso se estaba desarrollando digamos el fandom de Popful Mail que ya tenía un no sé cuántos serían supongo que no serían muchos pero había una parte del fandom de Popful Mail que no estuvo muy contentado con eso ¿cómo vas a convertir el juego este nuestro en un Sonic de esos de no sé qué y en no sé qué no sé cuántos lo que queremos es que portéis el juego tal cual a Mega Ced y lo traigas a Occidente como pasa tantas veces y dice no me lo cambie quiero que me traiga ese juego tal cual bueno pues empezaron a mandar cartas a la desarrolladora y diciéndoles que no que eso no que eso no que eso no claro les entró miedo y dijeron bueno pues nada lo cancelamos y sacamos el Popful Mail tal cual en América es decir una conversión del juego localizada al inglés tanto doblaje como textos que por cierto de paso le cambiaron la dificultad no se sabe por qué pero bueno a las acciones cosas esas que se hacían a la época y así salió el Popful Mail en América que por cierto es un juego bastante raro y difícil de encontrar en Mega Ced porque por desgracia todo esto hizo que saliera más tarde todos estos retrasos hicieron que saliera a la venta más tarde en América ya llegó al final de la vida del Mega Ced por eso mucha gente ni lo conoce y encima eso hizo que no llegara a Europa ese retraso hizo que en Europa nos quedáramos sin ver el juego entonces ¿qué es lo que pasa? que si ese juego hubiera salido como Sonic o mejor dicho ¿qué es lo que pasó con este juego? vamos a plantearnos que hubiera pasado si hubiera salido como Sonic The Popful Mail no se ha vuelto a hacer nada más no hay nada más no ha vuelto a ver juegos ni nada más es el típico personaje de la época pues que tuvo algunos títulos tuvo su éxito y demás su repercusión tiene sus cosillas en Japón pero se acabó no se volvió a saber pero ¿qué es lo que hubiera pasado si hubiera sido un Sonic? porque claro llegó al final de la vida de Mega CD en América allí casi nadie lo jugó casi nadie lo conoce y aquí directamente no llegó pero ¿y si hubiera sido un Sonic y hubiera salido antes? pues hubiera vendido muchísimo más todo el que hubiera tenido un Mega CD probablemente lo hubiera querido tener simplemente por ser un Sonic y habría llegado a Europa entonces ¿qué es lo que habría pasado? que durante años habríamos pasado diciendo ¡ay! ¡qué buen juego de Sonic! ¡qué buen juego de Sonic! como nos pasó con el Robotniks ¿cuántos de vosotros habéis conocido la franquicia Puyo Puyo por el Doctor Robotniks mi misma chino? yo creo que aquí en Occidente o por el el Kirby's Ghost Rider Kirby's Adventure yo creo que aquí prácticamente todo porque los Puyo Puyo se quedaban en Japón y nadie los traía entonces si hubiera ya leído ese juego aquí como Sonic y lo hubiéramos podido jugar con los años habríamos querido investigar de dónde viene y habríamos descubierto por Fullmate se hubiera hecho un juego más conocido más famoso y hubieran salido más entregas la gente hubiera pedido que salieran más juegos de por Fullmate así que flaco favor le hicieron los fans con sus quejas y sus críticas y eso que entonces ni siquiera había internet como ahora para lanzar mierda pues eso él lo ha explicado estupendamente eso es Star Sonic pasamos página al siguiente que son muchos y no me quiero entretener demasiado antes de que pase yo quiero dejaros una cosa porque duele la verdad la pérdida de este juego porque porque era un RPG de Sonic cuántos años nos hemos pasado pidiendo un RPG de Sonic y además otra cosa interesante de este juego es que habría expandido mucho el universo de Sonic porque pensaban meter muchos personajes y muchas cosas cosas que hubiera ayudado bastante a afianzar mejor la franquicia porque uno de los problemas más graves que tiene la franquicia de Sonic es el baile de canones que ha tenido durante muchos años canon japonés el canon americano y la confusión que eso ha hecho en la gente el hecho por ejemplo cuando llegó Sonic Adventure del cambio tan grande que tuvo que realmente no fue un cambio tan grande fue que nos implantaron el canon japonés aquí en occidente cuando nosotros estábamos acostumbrados al canon americano incluso a los japoneses les resultan cosas raras porque hay cosas del canon americano que se metieron en los Sonic Adventure para hacer un poco una mezcla entre ambos para que se mantenga ese canon oficial y eso ha traído muchos problemas a la franquicia muchas de estas cosas de ese no es el Sonic de mi infancia donde está el gordito simpatiquito y tal eso viene por ese lío y si se hubiese hecho ese Sister Sonic ya con una trama más cerrada más difícil de adaptar a un mundo diferente pues probablemente nos hubiéramos evitado el problema porque eso hubiese sido el canon mundial otra cosa es que en Pop Full Mail los personajes hablan por voz no se sabe de esto pero ellos hablan tienen continuamente diálogos además el doblaje bastante bueno para la época para lo que estábamos acostumbrados en la época entonces habríamos oído hablar fluidamente a Sonic no solo alguna frasecilla suelta que suelta en el Sonic CD o lo que tuvieras que ver en anuncios y demás y hubiera acabado con el estúpido mito ese de que el Sonic clásico era mudo sí tantos beneficios que hubiéramos recibido si se hubiera hecho eso en su día pero algún grupo de fans de Pop Full Mail en Japón nos hicieron la puñeta todos ¿qué se le hace? incluidos a ellos mismos pero bueno pasamos al siguiente título y ahora vamos a hablar de un título que realmente no está cancelado hablamos de Sonic 3 ¿qué pasa con Sonic 3? pues exactamente lo mismo que pasó con Sonic 1 hay una iteración diferente de Sonic 3 que no tiene nada que ver en absoluto con el Sonic 3 final de hecho lo único que se sabe es que existe y se trata de un Sonic 3 isométrico cuando empezaron a plantearse la idea de hacer una secuela a Sonic 2 la primera idea y el primer intento que hizo el Sonic Team no fue hacer una secuela continuista tal y como es Sonic 3 como lo conocemos sino hacer algo radicalmente diferente creían hacer un Sonic en 3D y claro eso era un poquito complicado así que empezaron a tantear la idea de hacer un Sonic isométrico con una vista como Sega Sonic y el Sonic Labriex exactamente como Sega Sonic Sonic Labriex o posteriormente Sonic 3D de hecho Sonic 3D probablemente venga de todo eso no no es el único momento hay varios Sonic isométricos cancelados pero bueno Sonic 3D estuvo intentándolo pero viendo como el espectro de lo que tenían planteado para Sonic 3 los niveles las tramas todo lo que querían meter en el juego era tan grande que se les hacía prácticamente imposible si lo hacían isométrico decidieron cancelar esa idea y hacer lo que tenían pensado hacer pero con un Sonic 2D normal continuista eso es lo que pasa pero bueno es importante remarcar esto porque como he dicho no es el único proyecto de Sonic isométrico que hay por ahí y por eso lo quería comentar porque si no pues no hubiera dicho mucho de él pero luego va a tener importancia así que vamos a seguir andando para adelante y nos encontramos con una run que apareció un día por ahí flotando por internet allá por 1996 en los albores de internet apareció en un en Usenet una red así en un foro de Usenet apareció una ROM que se llamaba Sonic Crackers que raro ¿no? lo descargaron y resulta que era un juego de Sonic muy similar a lo que acababa de salir a la venta en Sega 32X que se llamaba Knuckle Kiyotix efectivamente Sonic Crackers es una beta de Knuckle Kiyotix pero es que trae mucho que contar para empezar para los que no estén puestos es un arron que lleva desde el año la polca con nosotros se puede jugar te lo puedes descargar puedes hacer lo que quieras con ella puedes hacer tú la repro si quieres aunque no lo recomiendo porque no es muy estable no es nada estable es algo muy verde muy muy verde es una beta de concepto básicamente no se puede considerar un juego sino como una prueba de concepto en el que tenemos niveles y tenemos a Sonic y Tails unidos por el anillo elástico como Knuckle Kiyotix y los recorres y tal curiosamente la música si luego están en Knuckle Kiyotix si eso es lo curioso la música que suena en Sonic Crackers luego está también en Knuckle Kiyotix en algunos niveles pero no suena exactamente igual se nota la diferencia de calidad de los samples y de los drivers de sonido de la que es Kiyotix que en bueno en el 32 tiene una capacidad de sonido superior a Mega Drive y se nota pero bueno eso es la cosa curiosa que es lo que realmente es curioso de esto porque es un juego cancelado que realmente no es un juego cancelado porque es una beta de un juego que si salió lo interesante es ver las vueltas que ha dado este juego porque para empezar nosotros lo conocemos por Sonic Crackers porque en la pantalla del título pone Sonic Crackers pero realmente se ha descubierto hace relativamente poco hace un mes y pico que el juego se llama Sonic Clackers con L no Crackers ¿qué pasa? cosa de los japoneses cosa de los japoneses exactamente los japoneses tienen bastantes problemas a la hora de escribir algunas palabras en inglés porque para ellos les suena exactamente igual Crackers que Crackers a la hora de escribirlo con sus con sus kanjis y tal bueno con el hiragana o en este caso katakana porque son palabras extranjeras no tienen un un katakana para ni para entonces tienen que utilizar lo más parecido y lo más parecido para ellos es una cosa así entonces no lo distinguen porque tanto Clackers como Crackers se escribe Kakuruzu entonces pues lo escriben como les suena y como les sale en el momento y en este caso pusieron Crackers llevamos muchos años llamándole Sonic Crackers cuando no es Sonic Crackers de hecho es curioso porque en el header de la ROM no pone Sonic Crackers pone Sonic Studium que es mal escrito mal escrito tan mal escrito como que estudien una forma de decir porquería mierda entonces pues también es una cosa curiosa y rara que se da ahí con el juego pero bueno ya que estamos hablando del desarrollo del Knuckles no sé si haremos algún vídeo de Knuckles por eso es que es un juego un poco particular pero bueno resumiendo mucho mucho ya lo explicaré más a fondo cuando hablemos del Knuckles se hizo esta prueba de concepto para Mega Drive luego conforme fue evolucionando el proyecto se porteó a Saturn estuvo en desarrollo en Saturn y luego se porteó a Mega CD perdón a 32X y salió en 32X eso es lo que pasó con cambios de nombre cambios de concepto etcétera etcétera pero básicamente es eso es un tema curioso desde luego más juegos para Mega Drive que estaban ahí en desarrollo estaba por ejemplo el famoso bueno no me voy a meter todavía voy a comentar uno antes porque como me meta en este berenjenal es que me da un poquito hasta de miedo el berenjenal Sonic Extreme pero bueno voy a dejarlo un poquito más para adelante Sonic Junior Sonic Junior no es para Mega Drive lo voy a dejar un poquito más para adelante los de Mega Drive que me voy un poquito para allá Sonic Junior es un juego educativo que se estaba haciendo juegos de Sonic Sonic Game World y Tejan de Music Maker que en España nos lo tradujeron como Tales y el Músico hay versiones españolas de ese juego de hecho Franiku tenía en su canal un saludo a Franiku si no está viendo un vídeo del juego que él tuvo acceso a una Sega Pico creo que no era suya era de un amigo suyo pero bueno tuvo acceso a una Sega Pico con el juego en español y se llamaba Tales y el Músico curiosamente quiere decir que el hardware de la Sega Pico es básicamente una Mega Drive es una Mega Drive con las cuatro cosas cambiar para que pueda utilizar interfaz táctil con el lapicito táctil en el libro y ya está es una Mega Drive de hecho tú metes una ROM de Sega Pico en un emulador de Mega Drive y corre es que no puedes moverlo no puedes hacer nada pero funciona funciona es una Mega Drive concretamente pero bueno estaban haciendo un tercer juego para Sega Pico de Sony Sony Junior y se canceló es decir que sacaron varios lo que sea Junior en aquella época algunos lo sacaban en Mega Drive y otros lo sacaban en Pico eran versiones para niños porque Pico es un ordenador barra consola educativa para niños pequeños niños a lo mejor de hasta 6-7 años de franquicias grandes de Sega el ordenador este es de Sega y los lo que sea Junior eran versiones educativas o versiones más fáciles exactamente como el Echo Junior versiones más fáciles y versiones educativas de juegos de franquicias grandes famosas de Sega como Sonic como Echo etcétera hay varios juegos Echo bueno Echo Junior por ejemplo salió en Mega Drive que es una versión que se puede jugar del Echo de Dolphin porque el normal es muy chungo pues el Echo Junior se puede jugar es para niños el niño dificulta a persona normal pues eso ahora vamos a meternos antes del vergenal vamos a contar un jueguito más que es el Sonic Sports Sonic Sports es un juego deportivo de personajes de Sega iban a lanzarse en Mega Drive en 1995 pero al final pues se canceló lo único que se sabe de él no hay fotos no hay nada son menciones en revistas así que realmente se sabe muy poco se sabe que iba a tener diferentes minijuegos de deporte de un estilo a lasme All Stars este de los Looney Tunes de deporte pero con personajes de Sega concretamente se sabe que iba a tener un minijuego de fútbol un minijuego de baloncesto y un minijuego de voleibol y que ibas a poder manejar a Sonic a Tails y a Ristar probablemente más personajes tendría y hubiese salido en el juego pero de eso de lo que se hablaba en los previews y en las noticias en la revista en su momento no se sabe más también no sé si te lo habrás puesto ahí en la lista porque si se lo ha puesto me echará la bronca por adelantarme pero habría que hablar de la versión cancelada de Sonic Triple para el Master System no pues mira eso no lo había metido en la lista pues ahí lo tienes pero eso sí bueno sí se podía meter eso se me olvidó de ese sí que hay fotos incluso en revistas de beta y demás y nunca llego a salir con las ganas me quedé yo porque me acuerdo que cuando lo anunciaron que entonces ya tenía fue cuando yo compré Mega Day pero dije oye pues mira me sacaron otro Sonic para Master System pues estupendo ya me había encantado Sonic Chaos y a ver cuando sale a ver cuando sale salió el de Game Gear a ver cuando sale el de Master a ver cuando sale el de Master y todavía hoy en día lo sigo esperando de hecho ya que dices de Sonic Chaos de Sonic Chaos no es cancelado pero es interesante decir que durante su desarrollo Sonic Chaos se le conoció como Sonic 3 y también como Sonic Red Chaos Emerald que mira también se sabe por revistas también se sabe por revistas es un dato curioso pero seguimos hablando que decir que de Triple Triple ahora se han hecho hacks recientes pero no tienen nada que ver con el original creo que eso ya lo comentamos en un vídeo anterior hay que tener mucho cuidado con estas repros que se suelen vender en internet de Sonic Triple Travel de Master System de Sonic Blast de Sonic Drift de Sonic Labyrinth de muchas cosas ¿por qué? porque es esto Sonic Blast todos esos juegos no salieron en Master System lo que hay son ports de la versión de Game Gear hechos por fans que no son 100% bien hechos de Sonic Blast si hay versión oficial de Tectoy sí que es la que utilizan para estas repros y demás por eso he dicho excepto el Sonic Blast los demás no así que si lo vais a comprar sabéis lo que estás comprando que no es un producto oficial y a lo mejor no funciona tan bien como debería y sobre todo más que nada no me vengáis luego diciendo sí, sí, sí el Sonic Triple Travel salió en Master System yo lo tengo no no salió en Master System no tergiversemos la historia ¿vale? hay una cosa yo creo que te lo he comentado alguna vez pero lo más probable es que fuera una pájara de de las revistas de la época y que no hubiera nada pero bueno lo conto y como curiosidad yo recuerdo que durante meses en las revistas de juegos de la época aquí en España ¿se acordáis? las páginas que venían de Centro Mail al final Centro Mail que hoy en día es Game bueno pues aquellas páginas de anuncios durante meses ellos tuvieron anunciado el Sonic Drift de Mega Drive tenían un mock-up hecho allí venían la foto de la portada y venía la portada de Sonic Drift del 2 concretamente la portada de Sonic Drift 2 de Game Gear y con el el portecito de Mega Drive y lo tenían allí puesto como en plan próximamente reservalo de eso no hay nada más así que no sé si es una pájara que les dio a los de Game se equivocaron lo pusieron lo confundieron con otro juego no sé o si a lo mejor en algún momento estuvo por ahí flotando la idea por cerca de portear de llevar Sonic Drift a Mega Drive es cuestión de investigarlo si salió en más revistas de otros países y tal lo mismo si solo salió lo de Centro Mail lo mismo es una pájara cosa que tendría sentido porque lo lógico hubiera sacado ese juego en Mega Drive para competir con Mario Kart no solo en IGA quién sabe por cierto otra cosa que iba a salir en en consola que no salió es el Sonic Sonic Arcade de juego que salió en recreativa en 1993 que está bastante bien y que nunca se ha aparteado a consola ni siquiera a día de hoy en el que manejamos a Sonic a Mighty la manera es del 93 creo que sí no sé por qué me suena a mí que es del 92 ahora me haces duda yo creo que es del 93 puede ser de lo mejor se me ha ido a mí que ya vas a Sonic a Mighty el armadillo que ya que hablamos de beta es un concepto eliminado del diseño de Sonic más o menos y a Rey que es la ardilla voladora en un juego con vista isométrica que en el arcade se jugaba con trasball con una bolita tenía que darle para que se moviese el personaje y tal bueno pues eso ese juego iba a estar en desarrollo se supone que estuvo un desarrollo en 32X un port de ese arcade sí ese vino en varias revistas de la época se ha hablado en varias revistas por lo que solo se hablaba de que va a salir y ya está se hablaba en las revistas de España se hablaba en revistas de otros países por lo que se supone presupone que lo que pasó es que en alguna rueda de prensa o algo de SEGA un representativo de SEGA dijo eso lo tomaron nota en la revista lo publicaron pero luego no salió nunca más de ahí no sabemos si es que no se avanzó el desarrollo o que fue una ida de pinza de aquel representante de SEGA o qué pero la cosa es que hay varias fuentes que hablan de ello así que la posibilidad de que eso estuviese realmente en desarrollo es bastante alta pero nada más no se puede decir mucho más desgraciadamente bueno te toca el berenjenal ahora si es que esto es lo que me da miedo vamos ahí habla del berenjenal Sonic Stream para hablar del berenjenal Sonic Stream tenemos que irnos al principio de los tiempos y es cuando mientras que SEGA estaba haciendo Sonic Crackers dijo SEGA oye que queremos hacer cositas diferentes con Sonic en Mega Drive presentarme idea SEGA América no no SEGA Japón bueno pero también estaba SEGA América creyendo tener su propio Sonic que eso es lo que voy déjame que lo explique explica explica SEGA Japón estaba ocupada con el Sonic Crackers Sonic bueno el Knuckles Kiyotis y dijo SEGA América oye que queremos hacer cositas distintas ¿no? vamos a hacer algo diferente con Sonic presentarme idea el SEGA Technical Institute SEGA América a ver que se os ocurre y se presentaron varios piches por un lado el primero de ellos que es el que parecía que tenía más posibilidades es Sonic 16 Sonic 16 es un juego que iba a estar basado en la serie de animación de Satan Sonic de Hecho la segunda serie de Sonic en el que está Sonic con los guerrilleros de la libertad los Freedom Fighters con Sally la ardilla etc etc el juego iba a ser radicalmente distinto a lo que son los juegos normales de Sonic iba a ser un plataforma más lento más bien tipo Pringos Persia con sí aventura con muchos toques de sigilo de exploración y tal hay un vídeo del juego que es el pitch que se presentó a SEGA el juego nunca se llegó a programar en consola es un montaje hecho en vídeo exactamente es una prueba de concepto es una prueba de concepto en vídeo que además se sabe que se hizo en un Amiga es una animación hecha en un Amiga realmente no es más que un vídeo no es un juego pero es una prueba de concepto que se presentó a SEGA no salió adelante junto a esas pruebas de concepto se presentaron otras dos pruebas de concepto un Sony isométrico para Mega Drive que lo presentó un chavalito que se llamaba Chris Sen y ha quedado con el nombre que es muy importante presentaron el proyecto y SEGA dijo esto ya lo intentamos con Sony 3 y no además tenemos a través de ahí haciendo el Sony 3D y no pero el Sony 3D posterior a todo eso ¿no? no el desarrollo más o menos es contemporáneo y la tercera prueba de concepto que se presentó es un juego que se llama Osonic Mars hay que decir antes de todo esto que Sonic Spinball salió de todo este jaleo pero años previos sí antes en ese SEGA América queriendo probar cosas nuevas con Sony ahí está y de hecho es lo que hizo el SEGA TN al instituto después de Sonic 2 pero eso es muy anterior a esto pero para que veáis que Sonic Spinball ya apuntaba por donde quería ir SEGA América ahí está bueno pues ese concepto de Sonic Mars Sonic Mars le llamó más la atención a SEGA porque para empezar era un juego para 32X no era para Mega Drive dijeron mira pues tenemos que darle de comer el 32X el juego pinta bien que Mars es el nombre en clave de 32X ahí está vamos ahí adelante con esto ¿qué se sabe de Sonic Mars? muy poquito solo tenemos algunos GIFs que hay por ahí en el que se ve a Sonic corriendo en un entorno poligonal es bastante hombre es 72X es bastante recuerda recuerda cierto juego de Satur ¿a cuál? a Bug la forma de jugar sí quizás para que os hagáis una idea si veis el Bug de Satur el juego esa forma de jugar con un escenario 3D pero como yendo por carriles pues una cosa así sí una cosa así de hecho a saber si Bug de Satur luego no salió de él de ese concepto quiero decir la cosa es que se empezó a hacer un poco y presentaron esta vez toda de concepto a Japón lo vio Yuhinaka y Yuhinaka lo vio e hizo esto básicamente le dio la mano al equipo de Sega America al Technical Institute y le dijo buena suerte y eso duele pero tú vas con toda tu ilusión y Yuhinaka el manda más el gurú te dice buena suerte hay que decir que Naka era bastante cerrado para todo proyecto de Sonic que no dirigiera a él digamos que en cierto modo la experiencia también le había hecho ser así pero Naka era el doctor no básicamente le llevaban cosas no si él no estaba encima o vigilando procuraba no quererlo de hecho a Sonic Spinball ni siquiera les prestó el motor de Sonic se negó a prestarle el motor dijo esto no sale con mi ayuda y tuvieron que hacer su propio motor y por eso Sonic Spinball se juega tan raro no es el motor de los de físicas de los Sonic de Mega Drive que debería haber sido más lógico para un juego de pinball que al fin y al cabo ese motor se creó para eso ¿no? Naka y sus cosas no, si vamos a hablar bastante de Naka en este en esta parte Sonic Stream bueno, la cosa es que como Sonic Mars no tal el proyecto evolucionó a lo que conocemos como Sonic Stream se porteó a la siguiente decidieron pasarlo de 32X a la siguiente consola de de Sega que en aquel momento no era Sega Saturn me explico Sega tenía varios proyectos de consola por un lado tenía el proyecto japonés que era la Saturn que había pasado a la fase de Júpiter y por otro lado había una consola que estaba haciendo Sega America Júpiter es por así decirlo la versión previa de Saturn si por quien no lo sepa ya más allá de Júpiter cuando ya estaban trabajando en el proyecto Saturn no en el proyecto Júpiter Sega America tenía un contacto con NVIDIA y habían pensado en hacer una consola juntos utilizando la gráfica NVIDIA Diamond como el core de la consola el chip gráfico de la consola Sony Stream se empezó a desarrollar para esa consola ¿qué pasa? que esa consola realmente nunca funcionó esa compatibilidad con la gráfica de NVIDIA la idea que ellos tenían originalmente es que los juegos que saliesen para esa consola Saturn porque ya el nombre iba a ser Saturn aunque no fuese el proyecto japonés fuesen compatibles tanto para la consola como para un ordenador que tuviese esa tarjeta gráfica el mismo disco tú lo metías en la consola y funcionaba y lo metías en el ordenador con la gráfica NVIDIA Diamond XV1 si mal no recuerdo NR1 hay que decir que Sega ya tanteó con esta posibilidad cuando sacó el Mega PC el Mega PC era un módulo para PC que básicamente traía una ranura de cartuchos de Mega Drive y entonces llevaba el hardware que necesitaba por una Mega Drive y venía con un mando de Mega Drive para convertir un PC en una Mega Drive es decir iba a poner los tiros sí ¿y qué pasó? ¿qué pasó? que el proyecto de esta consola la idea era esa ¿qué pasa? que al final no llegó a algún puerto el hardware final de Saturn es muy similar a ese pero es más tirando al proyecto japonés y no hay compatibilidad con esa con esa tarjeta gráfica el problema que Sony Stream es el proceso la parte gorda de su desarrollo se hizo para esa máquina una máquina que nunca ha salido al mercado problemita ¿no? que ellos querían sacar el Sony Stream Saturn obviamente la verdad es que toda la historia del desarrollo de Sony Stream va para un vídeo solo así que lo voy a contar muy resumido por encima porque es que es mucha tela y la verdad es que me cuesta de ponerlo con palabras porque es muy complejo muy confuso y es complicado de entender así que lo voy a contar muy sencillito muy por encima para poder entenderlo de Sony Smart pasamos al proyecto Sony Stream el proyecto Sony Stream lo estaba haciendo el Sega Tecnica Institute en un principio capitaneado por un programador que se llamaba Oferalon y en un principio estaba un director de proyecto que no recuerdo el nombre del chaval la verdad pero que dejó se fue de la compañía prácticamente cuando acababan de mudarse a esa Saturn la vamos a llamar Saturn aunque no sea realmente la Saturn final la Saturn esta de la NVIDIA que entonces que hicieron pues pusieron a un al que estaba en aquel momento como diseñador gráfico del proyecto un chaval joven que se llamaba Chris el Sen que ya os dije antes que os teníais que haber quedado con el nombre cuando presentó su pitch de Sony Isométrico dijeron mira ahora mismo tú eres el que lleva más tiempo con esto tú eres el que mejor maneja el proyecto ponte tú de directo de proyecto mientras que buscamos a alguien que esté más experimentado nunca buscaron a nadie pero bueno se quedó como directo de proyecto el pobre hombre empezaron a trabajar en Sonic Stream Sonic Stream ha pasado por muchos nombres ha pasado por muchísimas iteraciones pero bueno en aquel momento estaban Offer Alon y Chris trabajando en el proyecto el motor que estaba haciendo Offer Alon era bastante potente utilizaba una cámara con efecto ojo de pez bastante envolvente y da una sensación de juego muy chula ese es el Sonic Stream que más conocemos exactamente incluso en revistas de la época venían fotos de él y demás así que tiene personajes pre-rendezados fondos poligonales y va rotando con ese efecto tan tan curioso de esa versión hay bastantes vídeos en internet de la versión de ojo de pez y es la más llamativa ¿qué pasa? que esa versión de ojo de pez corría muy bien en PC pero Offer Alon por más que lo intentaba no conseguía optimizarlo para Saturn ni para la versión con la NVIDIA Shield ni para la versión japonesa no conseguía que funcionase en la consola a más de 4 o 5 frames por segundo un horror completamente horrible a ver si tenemos cuenta que es un programador relativamente nuevo lo ponen al frente y le ponen al programa no Offer Alon no era nuevo lo que pasa es que lo estaba desarrollando en un Macintosh y al portearlo mientras que estuviera corriendo en el Macintosh de puta madre y si incluso para PC a que no era Yuji Nakai Suzuki es decir era un programador relativamente joven y le ponen a hacer eso en Saturn que todos sabemos como es Saturn para programar y más aún la otra Saturn que era para la que lo estaban haciendo la otra Saturn la Saturn prima hermana de NVIDIA que era una cosa muy rara más rara que la Saturn que tuviste sí más rara todavía que la Saturn que tenemos que pasa que eso se supone que iba a ser un juego de Saturn y no corría bien en Saturn el proyecto se evolucionó bastante Sony Stream era un juego particular donde ya hemos dicho antes esa iteración eran mundos prácticamente tubulares circulares con una cámara ojos de pez envolvente en el que teníamos que era un 3D muy raro porque no era 3D como otros juegos de la época como por ejemplo Croc o Mario 64 o Crash o Spiro etcétera etcétera que tenían mundos abiertos en 3D también hay que decir que este juego iba a salir en 1996 o sea que es de los primeritos juegos así en 3D prácticamente en los primeros pasos de Saturn sí los primeros pasos de Saturn hay muchos juegos de los que he dicho que a lo mejor no habían salido al mercado todavía el 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 creo que sí pero el resto no total que les estaba costando mucho adaptar el concepto de Sony al 3D y esta idea que tenían tal la idea que tenían era que los mundos del juego fuesen así y luego tenían otro equipo de programación capitaneado por una programadora que se llama Christina Coffin que se encargaría de hacer los bosses del juego con arenas completamente en 3D como estos juegos que he mencionado antes poligonal todo abierto menos el sprite de Sonic que es tanto la versión normal como en estas fases de jefe es un sprite renderizado el resto era todo 3D el caso no conseguían portearlo a Saturn así que Sega America les dijo mira vamos a encargarle a una compañía externa a que nos lo porten a Saturn ustedes que encargan de la versión de PC sin problema y lo que ustedes hagáis se lo vamos a encargar a esta otra compañía que lo va a portear a Saturn ya que tú no puedes porque eres un manta básicamente lo que le dijeron pues ellos lo hacen esta compañía se llama Point of View y es importante que os quedéis con el nombre ellos es una compañía que porteo bastantes juegos de Saturn de hecho Mortal Kombat Trilogy es de ellos la versión de Saturn estaban acostumbrados a portear cosas a Saturn y tal la cosa es que Point of View tampoco consiguió que eso funcionase como tenía que funcionar no iba bien así que en el momento en el que casualmente bueno casualmente no vino Sega Japón incluyendo el CEO de la compañía de toda Sega a Japón a ver el proyecto le presentaron esta versión de PC porteada a Saturn por Point of View que corría fatal y dijeron no esto no puede ser Sonic que estamos preparando esto es el único Sonic en 3D que tenemos ahora mismo para la compañía porque nuestro equipo está trabajando en Nice Into Dreams y esto no puede ser esto así no lo que vamos a hacer es sacar quiero que me hagáis el Sonic Stream tal y como lo estáis haciendo pero olvidaos de esas fases con Ojo de Pez y quiero que me lo hagáis entero con el motor de los jefes en 3D hay que tener en cuenta que en el 96 salió Super Mario 64 también fue cuando salió y los juegos en 3D ya se entendían de otra forma entonces ese Sonic Stream de Ojo de Pez por muy bonito que se viera pues mucho y lo que estuviese estaba desfasado que habría sido pues ponerse en vergüenza prácticamente decir mira esto es lo máximo que podemos cuando estos van mucho más avanzados y por eso quisieron utilizar ese motor 3D de los jefes si de hecho en esa misma reunión Ofer Alon y Chris fueron a presentarle a los japoneses su versión de PC que funcionaba bien y se negaron a verlo porque decían no mira estamos cabreados con lo que hemos visto esto es una puta mierda y no paso de lo que me digas cancelalo no quiero saber nada de lo que has hecho tú que se le va a hacer Cristina Coffin se puso a trabajar en la versión de con que se le llama Project Condor la versión con gráficos en mundo abierto en 3D con el problemita de que Sega le había dicho que lo necesitaban para navidades y navidades eran 6 meses y no les iba a dar tiempo hay que tener en cuenta la presión que tenía Sega entonces porque Saturn no tenía un Sonic un Sonic es un vendeconsola Saturn debería haber salido con un Sonic supongo que después hablará de otro juego que también Saturn de hecho tiene más juegos de Sonic cancelados que lanzados así que va a ocupar bastante espacio de aquí y la presión en Sega pues debía ser bastante notable con tanto juego cancelado viendo que no tenían un juego que vendiera un Sonic que les vendiera la consola porque era lo que quería ser entonces pues es normal esta presión y que transmitiera esa presión a los desarrolladores bueno pues eso empezaron a Cristina Coffin se puso a hacer esta versión totalmente en 3D y le dijo a Yujinaka oye mira a ver le dijo a Sega pues mira yo te lo hago pero en 6 meses no me da tiempo ni de coña déjame el motor de Nights de las fases en 3D llevar los niños andando y eso para poder hacerlo porque es que no me va a dar tiempo dame por lo menos el motor hecho y yo le cambio los modelos le cambio las cosas y lo sacamos y así sí y le dijo Sega pues venga vale se lo prestaron pero resulta que un tal señor Yujinaka se enteró del tema y dijo que están utilizando mi motor sin mi permiso un carajo y fue y se lo prohibió y tuvieron que empezar de cero otro caso Sonic Spinball pero en Sonic Spinball si salió ahí está tuvieron que empezar de cero en 6 meses no les daba tiempo no les daba tiempo Cristina Coffin se puso mala por exceso de trabajo se fue desde que literalmente se fue a vivir a la oficina para trabajar 23 horas al día una horita para dormir comer y mear y ya está y él le dijo al médico como sigues así te vas a morir déjalo ya porque es que si sigues un mes así te mueres y lo tuvo que dejar y como lo tuvo que dejar el proyecto al final se canceló ahí acabó Sonic Stream la cosa es que del legado de Sonic Stream tenemos mucho de lo que hablar porque no es solo el propio Sonic Stream paralelamente a Sonic Stream hay dos proyectos que tienen mucho que ver por un lado Sega América viendo que el equipo de Cristina Coffin no iba a poder empezó el desarrollo de otro juego de Sonic en 3D como les había pedido Sega Japón para hacerlo el proyecto simplemente se lo conoce como Sonic Saturn la idea es que iba a ser un Sonic con un aspecto mucho más realista que el Sonic Stream porque el Sonic Stream tiene un estilo muy psicodélico mucho más psicodélico de lo que estamos acostumbrados a ver en un Sonic si tú dices si los Sonic 1 y 2 son bastante psicodélicos con cosas así muy geométricas y tal esto es más todavía de hecho es casi un poco pesadilla tú ves Sonic Stream sobre todo la versión de Ojo de Pez y te da la impresión de que estás en una pesadilla no porque haya monstruos ni cosas feas pero tienes esa sensación febril que estás como onírico raro se tiene es una sensación os recomiendo mucho que busquéis cuando acabe el vídeo vídeos de Sonic Stream yo no os voy a pinchar en aquí que no quiero que me salte copyright pero bueno que lo veáis buscáis por ahí Sonic Stream o Feralon versión de Ojo de Pez y lo veis porque interesa mientras que estaba haciendo esta parte tan frenética que no podían la parte de Sonic Stream con el Project Condor que es la última parte de desarrollo de Sonic Stream estaba en otra parte de Seneca Technical Institute haciendo ese otro Sonic en 3D con la idea de que fuese un Sonic completamente en 3D no como Sonic Stream con modelos en 3D jugabilidad en 3D y con un aspecto más realista pero el proyecto realmente no avanzó mucho no más de las pruebas de conceptos solo hay algunos bocetos y algunas fotos pero no se llegó a programar prácticamente nada excepto las fases de bonus se programaron unas fases de bonus de billar que están bastante bien la verdad de eso si hay bastantes fotos e incluso algún vídeo que se juega como un billar es un billar o sea hay como unas bolas y tal tiras a Sonic con una bola y lo metes en unos agujeros un billar de Sonic ya está eso por un lado por otro lado Japón está diciendo no nos fiamos de estos americanos que ya nos lo han jugado vamos a hacer nosotros nuestros propios Sonic en 3D y empezaron a trabajar en un Sonic en 3D hecho por el Sonic Team que acababa de terminar Nights no se sabe apenas nada de él muy poco solo se sabe que estuvieron desarrollándolo y que se canceló obviamente pero que se utilizó como base para entender como hacer un Sonic en 3D y lo poquito que se llegó a hacer por un lado se reutilizó en el Sonic World de de Sonic Jump segundo con Sonic en 3D en el que hay un pequeño escenario donde puedes moverte libremente y en las fases de bonus de Sonic 3D de de Saturn la versión de Saturn no la de PT exactamente ni la de Mega Drive la de Saturn para tener algo igualmente contactaron con Traveler's Tale que les hizo este port y también les hizo Sonic R que Sonic R era un juego de Fórmula 1 que estaba haciendo Traveler's Tale y dijeron mira mira convertirmelo en un Sonic porque necesitamos un Sonic ya y lo sacaron hicieron cuatro cambios y sacaron ese juego de Fórmula 1 con personajes de Sonic Sonic R es por eso que las fases de bonus de Sonic 3D de Saturn no son ni como las de Mega Drive ni como las de PC son totalmente exclusivas ahí está porque son de Sonic Team son los restos que quedan de ese juego pero es que ojo esta fase de bonus del Sonic Saturn de América porque este Sonic es de Saturn de Japón también se le llama Sonic Saturn iban a ser las fases de bonus de Sonic 3D pero tampoco les dio tiempo a terminarlas entonces tomaron las otras así que no podían las de las las de billar las de billar pretendían meter las de billar la idea original era utilizar eso no utilizar el japonés y no pudieron y al final los japoneses tuvieron que ceder y darle sus fases de bonus de ese juego que por cierto están muy chulas esas fases de bonus sí porque es que los japoneses no querían darle eso porque ellos querían terminar el juego ellos no abandonaron el proyecto este de Sonic Saturn hasta bastante mucho después pero es que veían que no que tenía que salir y tenía que meterle algo que lo diferenciase del Mega Drive y es que esta gente no terminaba la fase de bonus del billar que hay que meterle algo hay que meterle algo pues coge esto que lo tenemos hecho ya que era para nuestro juego y haremos nosotros otra cosa para que os deis cuenta de la presión que tenía en ese entonces por sacar ya un Sonic el que fuera sí como me pican que por aquel entonces también es cuando salió The Fighters efectivamente se anunció Sonic The Fighters para Saturn pero tampoco salió es que esa es la cuestión Sonic The Fighters salió en Arcades que ese juego tiene una pequeña anécdota y es que cuando estaban desarrollando Sonic The cuando estaban desarrollando Fighting Vipers Fighting Vipers el juego de lucha de Sega ese sí salió durante el desarrollo a uno de los programadores pues se le ocurrió meter un modelo de Sonic en el juego probablemente sería mal hecho en plan coña bueno pues voy a meter esto aquí como en tantos juegos hay un montón de juegos de arcade de Sega que tienen a Sonic por ahí escondido sí incluso hay un modelo de Izuka en ese juego bueno pues estaba allí con aquello lo vio Yusuzuki y dijo oye pues la idea de un Yusuzuki Yusuzuki el de Aurang Semu todos estos que era el RM2 el que estaba haciendo el Fighting Vipers y Yusuzuki dijo oye pues mira estos están matando por tener un Sonic en 3D y esto para Satu y la idea de un Sonic así de lucha podría estar bien pero él pensaba que Yujinaka cuando le presentara la idea iba a decir como que siempre que no cuando se le enseñaba a decir no no eso no quita pero fue al revés cuando le dio la idea Yujinaka se puso muy contento dijo ay pues si hay que decir que Yujinaka siente cierta admiración por Yusuzuki como es normal de hecho probablemente sea el único de todos los que había en SEGA por aquel entonces que respetaba y dijo si 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 toma por supuesto todo genial utilízalo sácalo y hazlo y de ahí salió Sonic the Fighters de hecho les regaló un modelo de Sonic un muñeco de Sonic así en 3D como los que se han visto hace poco si que los ha enseñado Shima los ha enseñado Shima en el Twitter unos muñecos de Sonic que fueron la primera vez que se recreó el Horizon 3D que se utilizaba para hacer sprites y cosas ah ya que estamos hablando de Oshima bueno esperate pues Yujinaka le dio un modelo de esos a Yusuzuki para que lo utilizaran para modelar a Sonic en 3D poligonal y esa fue la primera vez oficialmente que salió Sonic poligonal Sonic poligonal y la idea era llevar este juego a Saturn como todos los arcades de lucha que sacaban entonces y llegó a estar anunciado en revistas incluso en catálogos tengo yo por ahí catálogos de tienda de la época de Saturn en el que vienen juegos que se van a lanzar muchos de ellos se cancelaron y uno de ellos es Sonic the Fighters y nunca llegó a salir no se sabe por qué pero lo lo que tendrían o parte de ellos acabaron en el Fighter Megamix donde tenemos un par de luchadores de Sonic the Fighters gracias a Dios Sonic the Fighters lo podemos jugar a día de hoy fácilmente con el port que sacaron en el Sonic Games Collection y la versión de Playstation 3 y Xbox 360 de arcade digital mejorada además que está muy bien es una pena porque las las conversiones de los juegos de lucha de arcade de Sega Saturn son muy buenas y Sonic the Fighters hubiera ido muy bien Saturn a lo mejor no era el juego que la consola necesitaba pero le hubiera venido hasta te hubiera ayudado de buen juego ¿qué ibas a contar tú antes? que ya que estamos hablando de cosas así canceladas y tal no es un juego cancelado pero es que es una cosa que a mí me fascina y además Oshimo últimamente está hablando mucho de eso que es de la idea original de Sonic y las chaquetas de Sonic me encanta es que me encanta el Sonic Team japonés y originalmente escribió una historia para Sonic para justificar su historia su universo y tal que no es la que luego se utilizó para los juegos digamos no es canon a día de hoy pero era se supone que es el de la beta cuando se estaba haciendo aquella beta con Madonna y tal era la historia que iba a tener y es una historia que me encanta aparece en el manga de Sonic y también aparece posteriormente en algunos sitios como por ejemplo en el disco del décimo aniversario de Sonic en el libretito de instrucciones te la cuenta también la historia tiene dos variantes pero bueno por un lado está la historia de la chaqueta sola que es que había cuando se estaban haciendo los primeros vuelos de aviación supersónica había dos pilotos que se estaban haciendo este entrenamiento para ser el primer hombre capaz de volar a velocidad supersónica con un avión nada de erizos ni nada raro por un lado estaba Chuck Jaeger que es realmente existe realmente la persona el hombre que fue el primer piloto en alcanzar velocidad supersónica en un avión y había otro otro hombre que dice el nombre en la historia pero no me acuerdo quien les solían llamar erizo porque siempre llevaba una chaqueta con un erizo azul dibujado que le gustaba a él hicieron una sesión de entrenamiento llegó el gran día en el que tenían que probar llegar a esta velocidad los dos se picaron y iban volando y el erizo consiguió adelantarse y ser el primero en romper la barrera del sonido y volar a velocidad supersónica el problema es que al romper la barrera del sonido su avión explota y muere así que realmente en la historia solo que ha grabado que el primer hombre en hacerlo es Charles Jäger que lo consiguió justo después pero él siempre le daba mucha rabia de que no se reconociese la labor de su compañero porque parece que el resto de la gente le daba igual y se quedó con que él fue el primer hombre y punto y nunca se acordaban de su compañero así que se procuró en popularizar la historia de este hombre empezó a vender parches para chaquetas con este luego que llegaba este hombre en la chaqueta de este logo del erizo que ponía Blue Gale y se empezó a popularizar como algo que daba suerte a los jóvenes pilotos y lo utilizaban y se los ponían en sus chaquetas y luego que estoy pescando estoy mezclando un poco las dos historias pero bueno más o menos es que como está en japonés hay diferentes traducciones y hay diferentes versiones un poco del tema pero básicamente es lo mismo este hombre murió y la hija de este hombre creció por un lado una de las ramas de la historia dice que se hizo periodista y fue a una exhibición de vuelo muchos años después donde hubo un terrible accidente y ella se vio envuelta en el accidente se quedó atrapada en llamas y tal y cuando estaba a punto de desmayarse por el humo vio una figura de un erizo azul que la salvó y ese erizo azul es el que llevaba a su padre siempre en la chaqueta que la chaqueta ella tenía la chaqueta que llevaba su padre porque se la había dado Charles Jigger cuando era pequeña y ella lo tenía como algo muy querido y tal eso es una de las ramas de la historia la otra de las ramas de la historia para quitarle un poco de dramatismo del accidente y que la niña y tal dice que ella tenía el alpache de la chaqueta y tal y escribía historias que le contaba su padre sobre ese erizo y esas historias ficción las aventuras de ese erizo en sus mundos y tal son los juegos de Sonic básicamente son dos ramas de la misma historia pero básicamente lo que nos viene a contar la de esto es que Sonic es un personaje que aparecía en la chaqueta de este aviador y que después suele salir de la chaqueta básicamente es resumido así un poco la trama para que luego digan que si los pobres de Sonic ahora tienen tramas demasiado serias o complejas o no sé qué y mirad lo que es esa es la trama original de Sonic bueno pues eso ¿van juegos cancelados? sí pero creo que me he perdido bien estupendo y es que iba a decir algo antes pero como me he puesto a hablar de la chaqueta no me acuerdo bueno algo era pues ya te acordarás ve si sigo con la lista sí seguimos con la lista el siguiente juego que tengo puesto en la lista es Sonic Stream y dice tú sí de Sonic Stream nos acaba de contar no a ver yo os he contado de Sonic Xtreme Xtreme ahora os hablo de Sonic Xtreme ¿qué es Sonic Stream? antes de eso no deberías contar lo de Sonic Jam que no es Sonic Adventure sino el concepto lo he contado antes ¿no? sí pero para dejarlo bien claro porque habrá que empiece que Sonic hay todavía gente que cree que Sonic Xtreme es una beta de Sonic Adventure sí de hecho suelo verlo por ahí de vez en cuando incluso en algunas jueces de Sonic que hacen sabías que y resulta que es mentira eso no es así pero bueno no es culpa de ello la verdad que es una confusión bastante común pero es así Sonic Adventure no empezó su desarrollo como como juego de Saturn no el juego de Saturn de Sonic Team sirvió de base de concepto para Sonic Adventure pero no de trama ni de modelos ni de nada solo en cómo hacer un Sonic en 3D la base del motor sí sabéis que cómo debe hacerse un universo en 3D para que Sonic funcione con su velocidad y tal para no volver a cometer el mismo fallo por ejemplo Sonic Xtreme de ponerle la cámara detrás y que se mueva por pasillos tubulares y cosas así pues esa idea es lo que luego se reutilizó para Sonic Adventure pero Sonic Adventure como tal nunca estuvo en Saturn se hizo directamente para Dreamcast de hecho la propia Dreamcast se hizo en base a Sonic Adventure y Sonic Adventure en base a Dreamcast la aparición de Chaos por ejemplo es 100% por y para la Dreamcast para demostrar las capacidades gráficas que tenía la Dreamcast que no lo tenía ninguna otra consola del momento los efectos de líquidos y de transparencia que tiene Chaos son básicamente para fardar de mira esto no puede hacer la Dreamcast y nadie más hasta ahora ha podido hacerlo vosotros ya sabréis que se ha tenido un buen trauma con el tema de las transparencias de Super Nintendo y Playstation y dijeron sí pues vamos a hacer más cosas transparencias que nadie y de ahí viene todo el rollo de Chaos y la historia de Sonic Adventure viene del viaje que hizo Sonic Team a Latinoamérica donde estuvieron en las ruinas de Tikal y en un montón de sitios que fue donde se inspiraron para la trama y todo esto es posterior entonces estás perdiendo con el Adventure todo esto es posterior a todo esto así que no Sonic Adventure nunca estuvo en Saturn en Saturn estaba este otro juego del Sonic Team que lo que es la base del motor se utilizó para Sonic Adventure que ni siquiera las físicas ni nada de eso porque en Sonic Adventure en un principio tenía unas bases de físicas que sí son las mismas que utilizaba el otro juego son muy similares a las del Sonic Jump pero se eliminaron tenemos aquí betas de Sonic Adventure la autodemo y tal que utiliza físicas diferentes a las del Sonic Adventure final y hay modelos de niveles que no pueden correr con el Sonic Adventure actual porque el motor de física del Sonic Adventure actual no es el mismo para el que se hicieron y no Sonic no puede subir por esas pendientes que hay en esos modelos así que no Sonic Adventure actual no tiene apenas nada que ver con eso no es el mismo juego ya está claro que quiero dejarlo claro porque hay mucha confusión y una cosa es que se confunda un furanito y otra cosa es que se confunda gente que se supone que sabe de Sonic que eso es lo que me resulta no mosqué antes sino a ver por qué por Dios tampoco es tan complicado ¿sabes? bueno volvemos a Sonic Extreme 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 con E Extreme sin X que sé que estabas hablando antes ¿qué pasa con ese juego? Sonic Extreme es un juego de monopatines con Sonic Sonic Shadow se estaba desarrollando para Xbox y como pasó exactamente igual con el Sonic EduSoft no fue un encargo de Sega era otra compañía que ahora mismo no recuerdo el nombre que estaba desarrolló este pitch y se lo presentó a Sega y Sega le dijo que tururu no le dijeron nada de hecho no bueno se lo mandaron a Sega se lo mandaron a Sega y Sega no le respondió nunca y dijeron bueno pues es la que no les ha gustado y se acabó hay vídeos por ahí de hecho creo que está liberado incluso no está liberado pero está dumpeado bueno dumpeado sí eso quiere decir que está conservado pero no está liberado hay vídeos por ahí tiene vídeos por ahí en lo que se ve es un juego muy básico muy simple porque claro es una prueba vemos a Sonic y a Shadow utilizando modelos de otros juegos haciendo skateboard con skateboard con ruedas en plan tónico pues haciendo y volteretas y demás y carreras ¿no? se lo mandaron a Sega y Sega callada no les respondió nunca y ya para poco tiempo después sacaron Sonic Riders unos meses ya más tarde tiempo ya largo no se sabe si es que ya Sonic Riders estaba en desarrollo y al recibir esto dijeron ostras si les decimos algo si decimos algo lo mismo se piensan que lo hemos copiado y nos demandan así que vamos a hacernos los tontos como si no nos hubiera llegado o que alguien dijo bueno esta idea no es mala la idea no está mal y de ahí sacaron la idea para Riders la cosa es que este concepto se hizo para Xbox con la idea de portearlo también la primera Xbox sí la primera Xbox obviamente con la idea de portearlo al resto de consolas pero nada el proyecto este de Sonic Stream luego evolucionó y se terminó convirtiendo en un juego de Tech Deck de monopatines que salió en PC que se llamaba Varenack el Tech Deck no sé qué nada que ver con Streets of Rage no pero casualmente se llamaba así es otro juego de skateboarding y ya está que es que yo no me acuerdo como se llamaba la compañía que lo estaba haciendo esto es lo que pasa por hacer las cosas sin guión que te apuntan los nombres para que no te olvide el nombre pero luego se te olvidan los nombres de las compañías por ahí está de todos y buscáis información sí hay bastante es de ese juego uno de los que está más documentado y además se encontró hace relativamente poco tiempo hace 10 años una cosa así y está fresco recordad pone de extreme extreme con e en x o sea se pone la x pero no empezando con x sino x extreme es extreme todo junto la palabra extremo en inglés es normal no como en el sonic stream de saturn que se pone la x y luego el pues eso eso ya que hablábamos de sonic rider que este sonic stream se parece sospechosamente sonic rider sonic rider a sonic stream sonic rider salió para el decimo no para el 15 aniversario decimo quinto aniversario de sonic en un montón de plataformas en gamecube en playstation 2 en xbox en pc pero también esto fue un desarrollo para gameboy advance lo que pasa es que la versión de gameboy advance se canceló no se sabe mucho más de ella se han encontrado por ahí algunos imágenes no del juego sino de algunos sprites sueltos y tal pero no hay mucho más se supone que lo estaban haciendo con una perspectiva desde atrás similar a outrun usando técnica de super scaling y tal gameboy advance pero estaba tardío en el desarrollo y sega no terminaba de convencerle como estaba quedando se canceló que se le va a hacer también para gameboy advance advance estaban haciendo bueno sacaron en estados unidos solo en estados unidos un cartucho que incluía varios capítulos de la serie sony x en el cartucho en vídeo eso es algo que salieron allí una serie de cartuchos de gameboy advance que son grises de varias series sí que son gameboy advance vídeo de series la mayoría de anime básicamente es un capítulo de una serie de televisión metido en un cartucho metido en un cartucho para verlo en la consola la cosa es que salió uno de sony x y había planeado que hubiese un segundo pero ese segundo se canceló otro juego cancelado bueno no sé si consideran los juegos no es juego es un vídeo está ahí otro cancelado lo que sí que está cancelado del todo es sonyx DS sonyx DS es una prueba de concepto que se mostró en un ETS cuando se presentó Nintendo DS iba a ser el primer juego de sonyx para Nintendo DS de hecho se mostró cuando la DS todavía no era el prototipo final sino era esta versión que hay por ahí rondando que se han visto fotos y tal que es un poquito distinta que tiene como bueno es una forma un poco diferente de la consola y tal pero bueno este sonyx DS era una pequeña demo que no ha estado un pedazo hay algunos vídeos súper borrosos porque se grabaron con cámara en aquel momento encima de la consola en el que está sonyx corriendo en la pantalla de abajo hay aquí como una barrita y tenemos que darle así muchas veces rápido 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 para que coja velocidad y vaya corriendo algo así como el minijuego de atletismo del sonyx algo así de ese que tienes que afrotar para que corra pues algo así pues eso eso era la demo la cosa es que eso está completamente perdido y no se sabe que ha sido de él ni nada luego el primer juego de sonyx que salió en DS ya no fue no tiene absolutamente nada que ver con ese que es sonyx rush en absoluto nada que ver así que ese sonyx a prueba de concepto ese prototipo perdió en el tiempo nada otra cosa que también está perdida en el tiempo y también es de nintendo DS es sonyx chronicles 2 a los que habéis jugado sonyx chronicles sabéis que el juego termina un poquito de aquella manera básicamente el final abierto totalmente si la gente esperaba una secuela y es que prácticamente cuando se acaba de salir el juego al mercado ya salieron noticias y salieron hablando gente de bioware diciendo que estaban trabajando en la secuela ya que ya tenían el guión escrito y que iba a salir directamente claro que sí que ya estaban trabajando en él y que iba a salir una secuela un sonyx chronicles 2 de hecho pretendían iniciar una serie y sacar más todavía no solo un 2 pero fue entonces cuando EA compró a bioware y el proyecto desapareció más allá de aquellas primeras noticias no hay nada más se acabó nunca sabemos qué pasó aparte que el juego no se llevó muy buenas críticas principalmente por esos problemas que tuvieron con la banda sonora tuvieron muchos problemas en el desarrollo de ese juego precisamente por eso porque coincidió con los compras de Bioware por Electronic Arts y hubo muchos problemas y muchos rollos así que es lo de las bandas sonora con problemas legales y tuvieron que cambiarlas rápidamente y de una forma bastante chapucera chapucera muy chapucera pero bueno pues eso que se la va a hacer otro juego cancelado reciente ya estamos volviendo ya estamos terminando y estoy queriendo contar las cosas muy rápidas a juegos que hace relativamente poco tiempo Sonic 4 episodio 3 que todavía hay gente que lo está esperando al final del episodio 2 dentro del código del juego e incluso en el propio juego te da a entender de que va a continuar episodio 3 probablemente con Knuckles ahí está se veía dentro de los de los datos del juego se ve una escena de un foco rojo en el que se veía como un teaser de lo que iba a ser el episodio 3 con Knuckles ¿qué pasó? que nunca se ha materializado nunca había un episodio 3 ¿qué se sabe de ese episodio 3? nunca lo va a ver ¿qué se sabe de ese episodio 3? bueno se sabe que el episodio 2 se financió porque el episodio se financió con lo que se ganó de dinero del episodio 1 el episodio 3 se financiaría con lo que se ganó del episodio 2 pero el episodio 2 no se ganó demasiado así que no pudieron financiarlo en un principio le encargaron ese episodio 3 no a Dims sino a Sega Australia que estaban entonces trabajando en port de juegos clásicos como bueno el remake de Castle of Illusion el único que llegaron a sacar al mercado estaban trabajando también en un Stich of Rage en un Gordon Axe entre otros y les iban a le dijeron a ellos que ellos se iban a encargar de este episodio 3 incluso llegaron a contactar con Taxman que ya estaba trabajando con ellos en el port de Sony CD para hacerlo pero más allá según ha dicho Taxman más allá de llamarle por teléfono y oye ¿quieres trabajar en el episodio 3? no hubo así que no se hizo nada más no se llegó a programar nada no creo pero lo mejor de todo aquello viene Sonic Mania y todo es así quizá no sé yo creo que lo de Sonic Mania va por otro lado bueno digo Sonic Mania porque es lo que se conoce digamos el proceso que ha llegado hasta Sonic Mania no ya estaba Taxman metido ahí con la cabeza ya había hecho el port de Sony CD así que no y los de Sony 1 y Sony 2 no Sony 1 y Sony 2 creo que son posteriores ¿te has dejado la versión de Wii de Sony 2006? es verdad se me ha olvidado si no estoy yo aquí para recordarte verdad es verdad ve incluso con la listita se me pasa en juego es que son muchos muchísimos Sony 2006 cuando se estaba haciendo Sony 2006 para Playstation 3 y Xbox 360 que de ese juego habrá que hacer un vídeo entero porque solo el proceso de desarrollo es impresionante lo que hay ahí es muy 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 interesante pero bueno no me voy a poner a contarlo todo porque no es un juego cancelado aunque poquito le faltó la cosa es que ese juego iba a salir en PC también y iba a salir en Wii ¿qué es lo que pasa? que empezaron a hacer Sony 2006 en Wii ¿qué pasa? que cuando empezaron a hacer el desarrollo vieron que Wii estaba muy distante en potencia a las demás que el juego ya les estaba yendo regular y que estaban teniendo muchos problemas y que ellos no iban a salir para adelante ¿qué es lo que habían hecho? habían conseguido que las partes de high speed de Sony 2006 corriesen bien en Wii las que corren solo sí las que corren solo ¿qué pasó? pues dijeron mira esto que lo tenemos hecho que parece que funciona bien vamos a dividir el equipo de desarrollo y nosotros vamos a hacer un juego nuevo con esto y vosotros ahí pegarse con los cuernos con el Sony 2006 y salió ese juego esa excisión del equipo de desarrollo cosa que no ayudó nada al equipo de Sony 2006 ya que lo estamos diciendo esa excisión empezó a trabajar en Wii en algo que ya no era un port de Sony 2006 sino un juego completamente nuevo Sony and the Secret Ring Sony y los Anillos Secretos que ese sí salió ese sí salió y no que originalmente el nombre del proyecto era Sony Wildfire ya que hablamos de ello y no han sido los únicos Sony cancelados de Wii que te están dejando todavía me están quedando unos pocos hombres pues hala Sony cancelados de Wii con este Sony and the Secret Ring se inició lo que conocimos como las Storybook Series salió este salió un segundo Storybook Series que es Sony and the Black Knight Sony y el Caballero Negro y tenían intención de hacer más de hecho en el Sony and the Secret Ring no pone nada de que sea una serie pero en el en el segundo en el Black Knight pone Storybook Series pone arriba Storybook Series te viene una especie como de sellito diciendo Storybook Series como para dejarte claro que es una saga es un spin-off y es una saga que va a haber más como si fuera Mario RPG una cosa así algo así obviamente sería un poco raro ponerle todas esas balas infernalia de saga un juego que no va a tener continuación ¿no? porque iban a verla se hizo una encuesta en Facebook hizo Sega una encuesta oficial en su Facebook preguntando a la gente qué temática les gustaría que tuviese un próximo Storybook Series hubo varias temáticas y además al final las tres más dotadas fueron mitos griegos y romanos en plan Godot Warp en plan Godot Warp ciencia ficción y terror mitos griegos y romanos nada ciencia ficción más tarde se materializó en Sonic Colors con aliens con aliens y en el espacio y tal y terror realmente no se ha llegado a materializar porque poco antes había salido Sonic Unleashed Sonic Unleashed puede decirse que es el terror un relobo monstruo y tal mucho miedo no está pero bueno como salió el tercero está ahí ¿qué pasa entonces? ya lo había probado como para aliarse a probarme ¿qué pasa entonces con eso de los mitos griegos? que no y qué raro ¿no? si hacen esta encuesta y queda el segundo ciencia ficción porque utilizan ciencia ficción y no utilizan los mitos griegos pues porque iba a ser ese tercer Storybook Series y va a sacarse este tercer juego para Wii de mitología griega siguiendo la saga de juegos basados en historias algo mejor en plan la odisea de Sonic o algo así algo así no se sabe nada esto realmente es todo especulación solo se sabe de esta encuesta no hay restos del juego de ningún tipo pero bueno lo que sí se sabe es de Sonic Colors Sonic Colors no es lo que parece y aquí volvemos a otro juego raro Sonic Colors salió como juego de bajo presupuesto y no lo digo yo lo dijo Sega hay documentos de hecho no lo voy a poner aquí porque ya lo pondremos en un vídeo de Sonic Colors sí porque hay gente que se cree que como a nosotros Sonic Colors no nos gusta cuando decimos que de bajo presupuesto lo decimos en plan hated para meternos por el juego pero no es que es así es que lo dijo Sega lo dijo Sega dijo que era un juego más pequeño para niños como más sencillo para que los niños empezaran a acostumbrarse a jugar con Sonic ¿vale? mi primer Sonic mi primer Sonic básicamente eso es Sonic Colors ¿qué pasa? que Sonic Colors en un principio no iba a ser esto Sonic Colors iba a ser Sonic Generation la versión de Wii de Sonic Generation y dice esto pero si Sonic Generation salió después de Sonic Colors sí, sí, ya lo sé pero todo tiene su sentido a ver cuando se comenzó el desarrollo de Sonic Generation originalmente se llamaba Sonic Anniversary y llevaba mucho tiempo en desarrollo prácticamente desde que terminaron Sonic Unleashed o sea que empezó antes que Sonic Colors el desarrollo y el desarrollo de Sonic Colors fue corto ¿qué pasa? originalmente el desarrollo de este Sonic Anniversary esto lo sabemos nosotros bien porque nosotros ofiertamos Sonic Anniversary uno lo dijo un representante de Sega de España lo he contado yo muchas veces pero bueno nos dijo que iba a salir para muchas plataformas y nos enumeró literalmente Wii PSP Nintendo DS Playstation 3 The Xbox no dijo nada y PC pero era evidente era evidente no, PC no nos dijo nada ahora que lo recuerdo PC no dijo pero luego salió ¿qué pasa? que el juego no salió en esas plataformas salió en 3DS en Xbox 360 y en Playstation 3 y en PC ¿qué pasa con esas versiones perdidas? la de Wii concretamente que nos dijo mucho hincapié que iba a salir en Wii la de Wii casi se tiene comprobado que es Sonic Colors ¿por qué? porque comparten datos me explico en los archivos de Sonic Colors los modelos de algunos personajes concretamente de algunos Badniks por eso hay Badniks en Sonic Colors ¿por qué vuelven los enemigos clásicos en este juego precisamente? porque son restos de Generations de Wii ahí está en los Badniks los que coinciden con los que salen en Generations tienen el mismo nombre me explico por ejemplo en Motobug en Motobug en Generations el nombre de archivo del modelo dentro del juego es Motobug barra bajo HD punto la extensión pues en Sonic Colors es Motobug barra bajo SD punto la extensión ¿por qué habría que ponerlo SD? si no va a haber una versión HD de Sonic Colors la versión SD subdefinition high definition la versión recortada en Sonic Generations en Sonic Generations hay sentido de que haya una versión HD y una SD porque hay una versión menor de 3DS exactamente de 3DS de Sonic Generations ¿pero por qué en Colors se llama así? pero por qué en Colors hay una es un SD cuando de hecho todavía no había HD es porque realmente es el mismo juego y cuando nosotros nos filtraron el juego nos dijeron que iba a salir para Wii pero bueno otra cosa eso ya lo he comentado sí, vale vamos más para adelante Sonic the Warning que ese sí que es muy poco conocido muy poca gente lo conoce ¿qué es Sonic the Warning? bueno, pues prácticamente solo se conoce el nombre Sonic the Warning es un juego de Sonic que ha estado en desarrollo entre 2008 y 2010 o sea desde que salió Sonic Unleashed hasta supongo que se pusieron en serio con Generations ¿vale? ¿qué se sabe de él? prácticamente nada se conoce su existencia porque sale en los créditos de doblaje la página web del doblador de Silver el doblador de Silver asegura que la trabaja un juego se llama Sonic the Warning y ya está pero lo único que se sabe y que sale Silver ¿qué a saber? ¿lo mismo es el nombre conceptual de algún desarrollo posterior o vete tú a saber qué? no se sabe nada pero de momento como no se sabe nada se deja como Sonic cancelado porque no encaja además con Sonic Generations porque el nombre en clave de Sonic Generations es Sonic Anniversary y no es Sonic Outwarning y no no encaja así que se deja como un posible juego cancelado esperemos que se consiga más información y podamos hablar más de él en el futuro la verdad porque pinta bastante interesante ¿aquel famoso Sonic Dimensions realmente había algo? no eso fue un rumor que se inventaron eso conviene aclararlo porque se habló mucho de ello en su época es que hay tantos rumores cada dos por tres cada uno es que hay sequía de noticias de Sony que empiezan a haber rumores de nuevos juegos de Sony que luego son mentiras ya se ha empezado ya se ha empezado a hablar de ciertas cosas que luego sí se han visto o sea que a lo mejor algunas cosas eran verdad como esos muñequitos de no pero ese ese es el rumor de reboot que eso sí tiene sentido y es lo que iba a explicar es que venía mezclado todo el tema de Sonic Dimensions se planteaba como una especie de reboot o ese de que iba a utilizar poderes distintos con colores diferentes ese es de Sonic Recolors y no pues todo eso salió más o menos a la vez para dejarlo claro explica que esto esos fueron dos rumores diferentes que salieron por fechas similares pero no tienen nada que ver uno con el otro el rumor de Sonic Dimensions de los Sonic de colores y tal es 100% fake y se lo ha inventado alguien y punto salió de 4chan mete todo salido ¿y ese Sonic Reboot? el Sonic Reboot sí Sonic Reboot es un rumor que salió eh pues en dos mil doce dos mil trece dos mil trece creo que se hablaba de que Sega se estaba planteando un reboot completo de de la franquicia que querían hacer eh hacer apoyo con figuritas como los Skylanders que querían hacer de la franquicia de Sonic algo algo Amiibo y cosas de eso algo Amiibo tipo Toys to Life y un montón de cosas que decía de Reboot la verdad es que de muchas de ellas ya no me acuerdo se hablaba de un rediseño de los personajes se hablaba de que la jugabilidad iba a ser completamente diferente que iban a ambientar a un nuevo público etcétera 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 ese rumor de Sonic Reboot al final terminó desembocando en Sonic Boom terminó un rumor cierto como spin-off exactamente excepto por el hecho de que el rumor decía que Sega quería reemplazar la franquicia principal con este reboot y al final no se ha hecho al final lo que se ha hecho desde un principio además porque hay que dejar esto muy claro Sonic Boom desde un principio que se presentó al público se presentó como spin-off no se presentó como reboot que se va con él ni reemplazo ni nada de la franquicia principal y ahí es donde quería venir a hablar ahora de estos otros juegos cancelados Sonic Synergy ¿qué es Sonic Synergy? Sonic Synergy es Sonic Boom el proyecto de Sonic Boom llevaba mucho 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 tiempo en desarrollo prácticamente desde ya habéis visto por lo que comentabas antes que Sega América siempre ha querido hacer sus propias cosas de Sonic Sonic Synergy llevaba en desarrollo prácticamente desde 2008 incluso a veces antes originalmente como en nombre de Project Apollo empezaron a hacer aquellos primeros bocetos y rediseños que también para hablar de Sonic Boom habría falta un vídeo entero pero bueno hay algunos rediseños de estos horribles que salieron de Sonic que parecían una cosa muy rara y tal una cosa muy extraña ese proyecto de juego hecho por Big Red Batom no por Sega etc en cargo de Sega América tal ese juego luego el concepto fue evolucionando de Project Apollo allá le pusieron a Sonic Origins que supuestamente iba a contar los orígenes de Sonic la historia del juego siguió evolucionando y terminó llamándose Sonic Synergy Sonic Synergy es bastante similar a Sonic Boom que conocemos hoy en día aunque los rediseños de los personajes que terminaron en Sonic Boom no eran exactamente iguales en Sonic Synergy por ejemplo Sonic no tenía los brazos azules tenía los colos carne normal por ejemplo una diferencia pero Knuckle ya estaba atochado y llevaba pantalones por ejemplo una diferencia ¿qué pasa? que el proyecto siguió evolucionando salió el tema de la serie de televisión que hicieron que los dos fueran en un mismo universo y tal se intercambiaron conceptos se intercambiaron diseños entre la serie y el juego y tal y al final todo el universo conjunto se llamó Sonic Boom y el juego se terminó llamando Sonic Boom Rise of Lyric el ascenso de Lyric el de Wii U exactamente el de Wii U el de 3DS no tiene nada que ver con esto y bueno no os voy a contar nada de Sonic Boom porque Sonic Boom si salió al mercado es eso lo que he contado más o menos por encima todas las fases de desarrollo para llegar hasta Sonic Boom y ya está como juegos que han cerrado que queda más por contar pues hace unos días salió un vídeo que por cierto lo han eliminado de una prueba de concepto que le presentó una compañía a SEGA un pitch de Sonic en VR realidad virtual por lo visto es una petición de SEGA SEGA le pidió a esta compañía que le hiciera un pitch de un Sonic en realidad virtual todas las compañías han estado haciendo estos ensayos en realidad virtual todas ya sabréis algunos porque lo digo ya ya y bueno se ve que SEGA no lo aceptó y uno de los que trabajó en el proyecto subió un vídeo a internet que hasta ayer se podía ver pero lo han quitado tampoco el cantacillo la verdad es que era horrendo pero bueno ese proyecto no va a hacerse no sé si SEGA está planeando hacer un Sonic en realidad virtual pero ese concretamente no ¿qué hacías? ¿ibas por cocinas o algo así? no, no ibas por cocinas había un modelo de Sonic horrendo pero horrible ¿tabas miedo? sí, daba miedo pero miedo de lo mal hecho que estaba a ver el Sonic de Riel 3D está mejor hecho que ese y no es exagero estaba allí había como unos pequeños puzles y cogían anillos una cosa muy tonta la verdad muy mal hecho y ya está esos son todos los Sonic cancelados cancelados ¿que se conoce? que se conocen seguro que hay muchísimos más que desconocemos muchísimos más que van a salir o que saldrán o que nunca van a salir en un futuro y quién sabe lo que puede pasar también está el tema de lo que comenté al principio de los juegos que llegaron a salir pero se han perdido como el caso de Sonic Runners Sonic Runners para móviles salió hace un año o dos un año y pico el primer juego de Sonic Team para móviles porque el resto de los juegos de Sonic que se han hecho para móviles no los hizo el propio Sonic Team y estuvo un añito nada más el juego de los servidores era totalmente online y no se puede acceder se ha perdido para siempre pero ahora se acaba de filtrar Sonic Runners Adventure que es como una especie de... bueno no se sabe porque no se ha visto nada del juego pero se presupone que es una versión mejorada o un sucesor de este Sonic Runner también para móviles esperemos que este corra mejor suerte ya se sabe que no va a ser online así que si va a correr mejor suerte aunque deje de darle soporte Sega siempre lo vamos a poder tener siempre lo vamos a poder jugar porque no es online y es algo positivo también hay otros juegos de Sonic que han corrido esa misma suerte de hecho móviles tenemos Sonic y los juegos olímpicos de invierno no confundí con Mario y Sonic y los juegos olímpicos de invierno porque no es lo mismo que salió en iPhone solo en iPhone cuando todavía Android no estaba tan expandido en el mercado y prácticamente los juegos para móviles solo salían los juegos de smartphone solo salían en iOS pues era un juego de deportes de invierno de Sonic Sega lo quitó de la iTunes Store y no se puede descargar a la manera de acceder a día de hoy a él con métodos piratas lo mismo pasa con el Sketch Shock para el 20 aniversario Sega sacó una aplicación de aniversario de Sonic que incluyó un pequeño juego que era un Endless Runner con un Sketch Shock que es este Sonic hecho el de los manuales japoneses exactamente hecho como muñeco de palo que es un circulito una cruz las patitas que es super cookie pues a ver era un juego es con lo que hacían las pruebas conceptuales los Storybook Storyboard de los Sonic de Mega Drive pues eso sacó un jueguecito así con esa estética muy chulo la verdad estaba bastante bien problema que como era una aplicación del 20 aniversario en cuanto pasó el 20 aniversario se retiró de las Stories y nada más no se puede jugar de ninguna manera a día de hoy a menos de que te lo descargues ilegalmente y también como era exclusivo de iPhone pues bastante más difícil acceder a él no es como Android que hay emulgadores de Android en PC y es más fácil de mantener eso preservado pero no era exclusivo de iOS y poco más la verdad hay varios juegos de móviles que se han perdido de Sonic por ejemplo en Japón salieron en la época de juegos Java muchísimos juegos de Sonic de hecho aquí a occidente llegaron algunos como Sonic Jump por ejemplo y dentro de Jump salto que luego Sonic Jump también ha salido en Smartphone con un remake básicamente muy mejorado de ese juego sacaron muchos juegos de Sonic para móviles que eso pues también está hoy perdido muchos están por ahí para descargar que a lo mejor con un amor dos puedes correr y tal pero son muy desconocidos la mayoría se han perdido completamente y es una pena también sacaron algunos juegos para móviles antiguos antiguos de Sonic concretamente llegaron a un acuerdo con Motorola y en el Motorola i85s creo que se llamaba se haya incluido cuatro juegos de Sonic un Sonic J que es una especie de plataforma Sonic Head-On Sonic juegos de puzzles y tal chorrillas Sonic Logic y tal de juegos así de Sonic para juegos para móviles Motorola de estos en blanco y negro de los que jugábamos la serpiente pues eso que también están perdidos completamente se sabe de ellos por alguna noticia en alguna revista del momento del sector pero ya está no están dumpeados están perdidos para siempre y eso es muy difícil que se vayan a recuperar así que es como si estuvieran cancelados de hecho si no fuera por esas notas de prensa no los conocerían y ni siquiera sabemos si realmente llegaron a salir porque la noticia es se hace un acuerdo con Motorola y va a sacar estos juegos y ya está lo va a sacar pero no sabemos si lo sacó realmente bueno y eso es todo y además tengo la boca súper seca de todo lo que he hablado se te nota pues nada esos son todos de momento creo que sí lo mismo me acuerdo luego de alguno pero bueno lo mismo mañana sale otro sí, nunca se sabe a ver son este de VR de hace dos días puede en cualquier momento puede hacerse un descubrimiento y aparece de la nada cualquier cosa increíble que ya pasa y pasa muy a menudo además relativamente a menudo de hecho con Sonic pasa yo creo que como a menudo que con ninguna otra serie supongo que por el nombre por el nombre y porque hay mucha gente interesada en la investigación de Sonic el fandom de Sonic está muy enfocado a la investigación mucho más que cualquier otro fandom y también porque seca lo permite sí, bueno seca también lo permite por eso cuando se dice por ahí que el fandom de Sonic es mierda que nada más que es gente que quiere ver dibujos de Sonic por eso a mí se me llevan los demonios porque realmente el fandom de Sonic es esto el fandom de Sonic es gente que se dedica a investigar a descubrir a preservar eso es el fandom de Sonic lo otro no es una parte minoritaria así que me da mucho coraje que se tenga el fandom de Sonic como uno de los peores fandom cuando realmente es de lo mejor que hay en el mundo de los fandoms lo que decías es que seca permite esto porque todos sabemos que otras compañías no permiten estas cosas en cuanto a un fan que guiamos a los modelos que se da lo tiran abajo entonces hay más miedo a investigar pero con Sonic pues bueno llega de momento o sea por todo bien sí y esperemos que yo creo que de momento lo seguirá haciendo sí yo creo que sí es su filosofía así que no creo que eso cambie bueno pues ya está no tengo nada más que contar me ha salido un vídeo espero que no demasiado largo sí que sé que es bastante chof o sea todos muchos datos en poco tiempo pero es que son muchas cosas y no quería dejarme nada porque siempre que se habla de sonys cancelados por ahí la gente te cuenta de Sony Stream te cuenta a lo mejor de Sony 1066 y poco más pero hay muchos juegos cancelados de Sony y también mucha información de juegos de Sony que sí han salido pero pasar un proceso de desarrollo con muchos cambios que eso no los he mencionado que ya haré eso irá nada para otro eso no eso es cuando toque el juego concreto en cada momento pues iré contándole el proceso de desarrollo pero que hay mucha tela que cortar hay muchísima información sobre este tema y es algo muy desconocido y que por lo menos a mí me parece totalmente fascinante espero que a vosotros también os haya resultado por lo menos interesante no un tochazo aquí en plan profesor coñazo pero así que no está espero que os haya gustado y ya sabéis comentarios contarme qué os parece qué no os parece mano arriba etcétera etcétera saludos que ya ponemos a subir vídeos normalmente si está bien ya estoy sana bueno ahora con la boca seca y me pico un huevo la nariz no sé por qué pero estoy bien creo así que ya está eso ya nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego hasta la próxima at la próxima ¡Gracias!